Buenas tardes para todos, soy Liliana Chacón, directora de doctorado y la maestría en agrociencias. Me doy la bienvenida a nuestro octavo encuentro de agrociencias potenciales usos de las tecnologías digitales en el sector agropecuario. Bueno, este es un encuentro que realizamos anualmente con nuestros estudiantes de doctorado de último semestre alrededor de una temática central que seleccionamos en el comité para hacer sus presentaciones, pero adicionalmente invitamos expertos en el tema internacional y nacional para que sean, como llamo yo, los terroneros de nuestros estudiantes para que enriquezcan también estas conferencias de nuestros alumnos. Primero que todo, pues quisiera darle la bienvenida también a nuestro decano, el doctor Juan David Corrales, quien quiere dar un corto saludo. Doctor Juan David. Muchas gracias, doctora Liliana. Igualmente un cordial saludo a todas y todos ustedes desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias y reiterándolos el saludo de la doctora Liliana desde el Doctorado en Agrociencias, pues también darle la bienvenida a este octavo encuentro de agrociencias titulado Potenciales usos de las tecnologías digitales en el sector agropecuario. Y pues para nosotros es muy importante también agradecer muy especialmente a la doctora Ángela Romero, la doctora Ángela Camargo, la doctor Jaime Humberto Bernal, el doctor Víctor Cabrera, la doctora Gélis Maestre y también a los estudiantes como tal y Martín Riascos. Pues digamos que quiero iniciar estas cortas palabras reconociendo pues que en Latinoamérica la experiencia de la aplicación de las nuevas tecnologías o de las tecnologías digitales pues ha demostrado una complejidad pues bastante amplia en su aplicación al sector productivo a su lentitud y disparidad como tal y esto debido a que las empresas del sector productivo pues tanto grandes empresas como pequeñas se ven enfrentadas a grandes barreras para incorporar estas tecnologías, barreras como la inversión necesaria para poder incorporar estas tecnologías en sus sistemas productivos, la capacitación para operarlas adecuadamente, la poca visualización como tal de la inversión y pues en un mayor componente la infraestructura subdesarrollada en zonas rurales en que en nuestro caso imposibilitan por ejemplo el uso de tecnologías relacionadas con el internet de las cosas. Entre muchas otras dificultades pero pues la idea tampoco es quedarnos pensando en las dificultades que se tiene porque pues también esas tecnologías generan nos brindan unas ventajas bastante amplias en términos de aumentar la productividad, disminuir el consumo de algunos recursos como el agua, los fertilizantes, aumentar la seguridad de los trabajadores y en este caso pues me acuerdo hace poco en unos cultivos que tenemos nosotros en utopía donde había necesidad de utilizar digamos algunos fertilizantes pero entonces el uso como tal de las personas aplicando como tal esto en los cultivos pues generaba unos riesgos sin embargo después llegábamos con unos drones que tenemos digamos en el proyecto Udovia y hacíamos estos procesos mucho más rápido y mucho más seguros para que pues el trabajador como tal no estuviera en contacto con algunas de estas sustancias que generan riesgos para todos. También pues tener en cuenta que pues estas tecnologías mejoran mucho la eficiencia en la producción, permiten análisis productivo, monitoreo de las producciones y pues permite procesar e interpretar más datos en menos tiempo que anteriormente pues no teníamos. Sin embargo pues también en muchas ocasiones uno escucha hablar de cómo afectan estas tecnologías al bienestar de las personas involucradas pues en las cadenas productivas y en algunas ocasiones uno escucha como la posibilidad de tener alguna pérdida de empleo. Sin embargo pues también podríamos vernos en términos de bienestar para las personas como lo mencionaba anteriormente en la disminución de la exposición de los trabajadores algunos casos digámoslo así de uso de algunas sustancias que puedan ser peligrosas. También la disminución de que los trabajadores estén en la intemperie en la disminución de ese trabajo pesado que en muchas ocasiones cuando vamos al campo lo vemos o que se produzcan pues también algunos riesgos laborales que se generan normalmente cuando no se tienen estas tecnologías. Para eso pues yo creo que hay que plantear muchísimas preguntas como digo hay muchas ventajas hay muchas desventajas entre esas preguntas es qué tecnologías elegir, cómo manejarlas, a quién se puede acudir en caso de no tener digamos pues conocimiento, cómo interpretar a veces los datos, cómo aplicar estas tecnologías en el mundo por ejemplo en la agricultura o la ganadería y pues entre esas muchas otras preguntas que seguramente pues la academia, la industria, los productores pues sí y como tal también el gobierno pues serían muy responsables de poder dar una solución. Pues a muchas de estas inquietudes seguramente hoy podemos encontrar una respuesta en cada una de las conferencias que vamos a tener y pues en algunas otras debemos seguir trabajando para lograr respuestas desde nuestras investigaciones de calidad y pertinente como lo son las investigaciones que se realizan desde el doctorado en agrociencias. Yo para finalizar pues quiero dar unas salas gracias y felicitar a la doctora Liliana Chacón que ha liderado todo este proceso de renovación inclusive el doctorado en agrociencias en un contexto más internacional y de relacionamiento que queremos seguir fortaleciendo con nuestros invitados que tenemos el día de hoy y las instituciones a las instituciones a las instituciones a las instituciones a las cuales pertenecen. Entonces agradecerle a la doctora Liliana y a los coordinadores de las líneas porque efectivamente con la ayuda de ustedes es que este tipo de eventos y actividades en el cual podemos aprender bastante pues se logra alcanzar. Nuevamente muchas gracias y pues adelante. Gracias doctor Juan David. Bueno, me gustaría que prendieran la cámara nuestros coordinadores de línea inicialmente. Nosotros en el doctorado de maestría en agrociencias tenemos cinco líneas de investigación. Nuestras líneas pues enriquecen el doctorado y desde allí nuestros estudiantes se inscriben y a través de ellas pues van a desarrollar sus tesis de doctorado. En este sentido pues la doctora Carolina además de esto es la coordinadora de la asignatura que se llama investigación doctoral. Nuestros estudiantes de hoy están en investigación doctoral cuatro, o sea están en sexto semestre y ella coordina este curso. Entonces además la doctora Carolina pues también nos ayudó a conseguir a nuestro invitado el doctor Víctor Cabrero. Y Ana María Castro que está aquí también es la coordinadora de la línea de agricultura sustentable. Ana María muy avalente también nos ayudó a invitar a nuestras dos conferencistas, Améla y Ángela, que ahora pues los vamos a presentar. También quiero agradecer a la doctora Rosalina, quien es González, quien es la coordinadora de la línea de estudios en agricultura en estudios agrarios y ambientales. También está con nosotros, ah bueno, la doctora Rosalina también nos contactó al doctor Jaime Bernal, que no ha podido ingresar, no ha podido ingresar a acompañarnos. También está con nosotros el doctor Jai Pérez, que es el coordinador de la línea de gestión y biotecnologías de la reproducción. Natalia Cedriel, la doctora Natalia es la coordinadora de la línea de medicina de provocaciones y salud pública. Entonces tenemos en pleno nuestros coordinadores y a nuestros invitados. Le voy a pedir el favor a la doctora Carolina, que nos presenta muy rápidamente al doctor Víctor, que ya está aquí también. Si nos puede prender la cámara y después simplemente vamos a iniciar las conferencias. Vamos a presentar a todos muy rápidamente y luego empezamos las conferencias. Entonces, doctora Carolina, ¿qué nos puedes contar del doctor Cabrera? Y doctor Cabrera, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, por recibir la invitación y acompañarnos en este evento. Entonces, para abrir nuestro evento tenemos acá al doctor Víctor Cabrera. Víctor nació en Perú, es ingeniero de la Universidad Agraria de Molina. Y desde entonces viene como especializarnos en todo el tema de extensión, economía agraria. Y actualmente es vinculado como profesor y extensionista de la Universidad de Wisconsin. Entonces, tiene un proyecto muy interesante que ahí nos va a contar toda su experiencia para cómo hacemos los sistemas de producción más eficientes. Entonces, doctora, muchas gracias por acceder a nuestra invitación y tienes el público contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora Ana María, si nos quieres presentar muy rápidamente a las doctoras Ángela y Anelna. Ángela y Anelna, doctora, si nos pueden prender la cámara un minuto. Ángela, creo que se desconectó un momento. Pero les voy a contar. Ángela es colombiana, es ingeniera de sistemas. Y hoy en día es la líder del grupo de biología computacional del NIAP, del Instituto Nacional de Agricultura Botánica de Inglaterra, con sede en Cambridge. Y Anelna nos va a hablar sobre el uso de modelos computacionales para aumentar precisamente la sostenibilidad y la productividad en el sector agrícola. Y bueno, digamos que va a ser un recuento de toda su experiencia en diferentes partes del mundo. Y la doctora, seguido nos va a hablar la doctora Ángela Romero Bergel, colombiana, ingeniera agrónoma, quien tiene un doctorado en ciencias biológicas de Cambridge y está también en el NIAP, en el grupo de modelación de cultivos. Y pues tuve el gusto de trabajar con ella y ella nos va a mostrar un modelo fisiológico de predicción de cosecha para el cacao en Colombia. Muchas gracias. Bueno, hemos cambiado un poquito la agenda. Hemos adelantado las dos conferencias de las doctoras que se encuentran en Inglaterra. Entonces, pues vamos a empezar con el doctor Víctor, luego continuamos con las doctoras Ángela y Anela, después con el doctor Jaime, que las ingrese, y luego los dos estudiantes. Pero pues, si la fuerza los acompaña, diría en Star Wars, si la fuerza los acompaña, espero que nos acompañen más bien todo el seminario para que escuchen a nuestros estudiantes y dan también lo que estamos haciendo aquí en Agrociencias. Llevamos dos días de conferencias, de avances de todos nuestros estudiantes. Hoy rematamos con los de último semestre. Entonces, muchas gracias. Doctor Cabrera. Muchas gracias. Encantado de estar en esta reunión tan importante. Qué pena. Se me olvidó decir una cosita que siempre se me olvida. A todos los participantes, encuentran una ventanita donde está el chat. Por favor, incluyan en lo que escriban. Siempre póngan lo que diga a todos los panelistas. Cuando escriban la pregunta, por favor, lo hacen en el comentario donde dice a todos los panelistas. Y al final le podemos hacer unas preguntas al doctor Cabrera. Muchas gracias. Ahora sí, doctor. Qué pena. Como decía, encantado de estar presente y ser parte de esta reunión tan importante. Voy a compartir mi pantalla y espero que se vea bien. Parece que sí. Sí, señor. Se está viendo muy bien. Mi nombre es Víctor Cabrera. Y como la doctora Carolina dijo, nací en Perú, en la ciudad de Cusco, en realidad. Y estoy en Estados Unidos hace como 20 años, 14 años en la Universidad de Wisconsin. Y soy profesor acá y extensionista y trabajo en producción lechera. Y mi área es específicamente manejo y cómo ayudar a los productores a mejorar su productividad y su rentabilidad. Utilizando de las nuevas tecnologías, la nueva ciencia y los valores económicos que representan ellos. Me han pedido que dé la charla en inglés. Los slides están en inglés. Yo estaría encantado de cambiar si es que hay algún problema, pero si es que va bien en inglés, vamos a continuar en inglés. Y también podría ser una oportunidad para que los estudiantes graduados practiquen su inglés. Como tengo acento en inglés, es muy probable que me entiendan bien. Voy a tratar de ir despacio. Así que vamos en inglés. Voy a hablar hoy de este proyecto. Este proyecto que estamos trabajando por tres o cuatro años aquí en la Universidad de Wisconsin-Madison. Y es lo que me parece que estoy liderando. Lo que es llamado aquí el PI. Y es lo que hemos tenido dos grandes grandes grandes. Uno de la Universidad de Wisconsin y otro de la Universidad de Wisconsin-Madison, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que han tenido este proyecto. Así que ha estado creando un proyecto. Y ahora, por lo que hay entre 15 y 20 científicos involucrados en el proyecto. And we call the project, The Dairy Brain. So let me tell you about what it is, what we're trying to do, and what we think is going to change the way how dairy farms operate in Wisconsin, in the United States, and hopefully everywhere in the world. I mean, throughout my career, I have been in Wisconsin, as I mentioned, in Spanish, 14 years. A lot of my work has been to develop decision support tools based on the latest knowledge and use of computer science and simulation models to anticipate or project what's going to happen under different situations. The problem and the challenge always was to fit those models with data. So the availability of data to run these models, to develop first the models, and then to run the models in real time, it is a challenge issue. And basically, The Dairy Brain project tries to address that challenge. And in a nutshell, in a brief summary, what The Dairy Brain project tries to do is to provide better information, better insights from the already available data on the farms. But in order to do so, we need to create a system, as we try to put here in this loop, in which we need to be very efficient on collecting data on the farm, and actually put different sources of data in just one unique database, and transform and harmonize the data. So I'm going to talk about that in a moment. And what we think is more important after these processes is to apply analytical services. So use the latest and the newest machine learning or what is very probably very well known nowadays as applications for many domains of artificial intelligence. And the bottom line at the end is to add value to the data, to make the data better information so the farmers can make better decisions. And the last thing I'm going to mention in this slide is that this is a continuous process. It's a loop because part of the whole process is the farmer himself or herself that will provide, who will provide feedback to the system and say, yeah, this is what you are recommend me to do throughout the system. But I think this is better or I will tweak this decision based on the information. So the system working throughout time should improve and the decisions along with that. So this is what happens in the dairy industry, what we call the data ecosystem, it's very peculiar. And probably those of you who are involved with production systems in agriculture, and more specifically in dairy, will actually feel familiar with this. Slide because this is what happens in dairy farms in Wisconsin. We have lots of data sources on the farm, lots of software management systems. Like, for example, the herd and cow management. There are a number of different management software that collect data, process data on the farm. We have milking systems. We have the parlor milking system equipment. But normally will come with a software that collects the data and process the data. We have every time more sensors on dairy farms. We have the activity monitoring sensors. We have sensors that actually measure the rumination of the animals, et cetera, et cetera. All those by themselves are very important and heavily used on farms. But our idea is to connect those because, at the moment, these reside in separate silos. So at the time we want to use the sensor data and connect with the management data and with the feed data, it becomes a huge challenge. And normally in our research projects, in order to produce papers, for example, we normally do that with our students. And we produce nice papers after we manage the data and we collect the data and we merge the data. But the issue with that is that that's one time deal. And then when we want to do that again, we need to start the process all over again. What we are trying to do is to connect all these data sources and others and to a funnel to create what we are calling the agricultural data hub. So we have a place where it is physical place or virtual place like a cloud system that will actually have all the data readily available for the decision support tools. And these decision support tools will include this advanced modeling techniques, artificial intelligence, machine learning, whatever it is needed in order to provide better insights to the farmers. And the last point I will mention here is, and this actually becomes very important every time more as we are dealing with data, that we need a system that is, has permission access to the data. Whether it is the farmer, the consultant, we need to be very stewards of the data that's being collected on the farm. Otherwise, the whole system doesn't work later on. So that's the main idea and the main concept we are working on the dairy brain. And I'm going to show you some examples of what we are doing in this direction. Just to give you a brief idea. I know many of you would be in a very different areas of your careers and studies. But just to give you a flavor and a taste, what data integration on dairy farms. Requires. So, I would refer to this nice diagram that actually is published and you have the reference here if you would like to actually have more details on these. And by the way, I'm going to make available the whole presentation for whoever wants to look more in detail. This is what it takes. I mean, as I mentioned before, we have different sources of data, collecting data permanently every single second on the farm. So, the first step we need to do is access to this data. And depending on the system, it requires a different level of challenge. Even when we get the data and we access the data, we need to decode. So, basically, the decoding, a quick way to understand is the fact that many of these systems will display data for human readable resources, like a PDF, for example, or a screenshot or dashboards. But we need the data to be available in a computer readable format. So, we need to convert those data from whatever the companies are providing to the farmer to whatever we need is going to be used later on in our model and simulation tasks. But the other thing that's very important with data and probably with all farm data is that this data is messy. It has a lot of missing data points, a lot of errors, outliers. So, we need to clean this data. And this is actually a very tedious and time consuming process that we need to look all these huge data sets and find out those data points that are not correct. Or don't exist. If there are missing values, we will need to take a decision whether delete the whole record or actually complete those records that are missing. And then we need to homogenize the data. And the point here is that regardless of from where the data comes, because, for example, for milking parlor system, we have 10, 20 different companies. We have the Laval, Lely, Balmatic, we have GIA. Each one of those systems will have a different way of collecting the data and providing the data. But at the end, what we want is regardless of what's the original system here, we should have a clean data set that we can use regardless of the original system. And we can use consistently across farms. And at the end, another very challenging but very important process of integrating the data. So, the point here is that we need to bring this feed data and actually match with the cow data. And the cow data and the milking parlor data should be matched as well in every point we do. Otherwise, there is no value on doing this process. And we know these are different systems that brings additional challenges. And also, we know the collection of data frequency is very different. Some of those, like the milking parlor, will collect data on every cow three times a day, two times a day. The feed data will be data at the hand level, so group of animals, not at the cow level. And it will be collected probably every day, once a day, for example. The health data, for example, of management will be once in a while when an event of disease occurs on the farm. So, we need to be smart enough to be able to set a system that automatically will match all this data in a permanent way. So, we need somehow to have a constant system that's robust enough that will work in very different conditions. So, at the moment, our project, the Daybrain, still internally, we do have a system that's called API. And API stands for Application Programming Interfaces. Nowadays, we all have a smartphone, for example, and we interchange data from different apps if we decide to do so, for example. Right? And just to let you know, the way that those data are interchanged is through APIs, Application Programming Interfaces. In many domains, the banking industry, for example, or the health industry, APIs are commonplace. It's the way, the modern and secure way and consistent way to share data among different applications. That's barely existing in the dairy industry. So, that's why we are creating our own service to put all those data I mentioned before from the milking parlour, from the health, from the sensor data in one place and make it available to our analytical services. And indeed, available to whoever wants to use, we provide like a web address and they can come here and retrieve data and use the data for any application they think it is pertinent. So, based on that, actually, we are our own users of that system of APIs. And we are developing the more concrete idea of what we call Dairy Brain, which was the original idea of the whole project of create these decision support tools that would be flowing together with the data. As the data are being created, the decision support tools should be also be rerun and provide additional insights on a timely fashion. And within that concept, we have envisioned three types of different decision support tools that we think are critical on the reforms. And I mean, in the increasing level of complexity from top to bottom, and they are different also in the goal and in the complexity they would have. So, for example, we envision developing descriptive tools. We have some already, which are like dashboards, for example. That's from the standpoint of view, very low in the requirement of analytics. But it is very important because it provides us a quick look of the situation of the farm. Like, for example, simple as displaying how the production in the farm at the cow level is changing every single day. It's an important dashboard that I can venture to say 90% or 95% of the farmers don't have handy whenever they want. And if we go a little more in detail, for example, just calculating the feed efficiency as the division of the milk produced by the feed consumed, which is a very simple mathematical calculation, will require two or three different data sources. That's the challenge. And we'll provide a dashboard, simple application, but very powerful. So, we're working on that. But as I mentioned before, we are very interested and we have a group of computer scientists and data scientists that are working more on the predictive and prescriptive tools. And predictive are those tools that will project into the future. We have enough data from the past, from all these integration processes of different data sources, that we are able to look at the future and say, what potentially could happen if I do something today, right? Depending on my decision of today, I can project one year, two years in advance, and that is very powerful for decision making. And finally, these types of tools, these are the most challenging and the ones we are looking more to develop, the prescriptive ones. In this case, normally, they will require some level of optimality. So, the idea of these prescriptive tools would be that will suggest a management path to the dairy producer. And that goes beyond simply predicting the future, but actually predicting what would be the best action today to have better results one year, two years, five years from now. The farmer doesn't need to follow explicitly or at the whole detail these prescriptive suggestions, but we think that's the future in many of these tools that are going to reach this level of prescriptive levels. I'm going to show you some examples that will relate very well to this concept. So, for example, we are working with a dairy farmer, and this is a concrete and actually very specific example of a dairy farm that's part of our Dairy Brain project. And I know many of you may not be familiar with all these abbreviations, but I'm going to go through these because I think it will give you a good idea what it takes to calculate two simple things on a dairy farm. And those two simple things are the ones that are in blue here. Bottom here is feed efficiency, and it's very common in the dairy domain to abbreviate as FE, feed efficiency. And in this case, basically, as I mentioned before already, is how much milk we produce and how much feed we need to produce that milk. Right? And we have standards and we have benchmarks on the industry that will tell us if the farm is at the right level or there are a need for improvement. And close to this is the other concept that's here that includes the economics. And in this case is the income over feed cost. That's also very common in the dairy industry use as a metric or key performance indicator. And actually, it is the milk income subtracted or actually the feed cost subtracted of the milk income. So, in other words, is the milk income minus the feed cost. And if we have feed efficiency and we have the prices of the feed and the cost of the, the price of the milk and the cost of the feed, we can easily calculate the income or feed cost. The first point I want to make here, these two things, income or feed cost and feed efficiency, are mathematically very simple to calculate. Okay? The challenge here is to bring all the data together to make these calculations in a constant way, every single day or even more frequent if we want. And in order to do so, we need a number of data sources that are already available in most of the farms, at least here in Wisconsin. But I would say here 99.9% of the farmers don't have these calculations available in this fashion. Okay? So, the most popular software that's been using management on farms in Wisconsin for dairy farms is what's called the Dairy Comp 305. So, farmers use this almost on a daily basis. They record here the health events, any disease or the reproduction event. But also, this gives the farmers a list of animals that need some action every single day. So, it's a very powerful thing. Most of the farms would have this Dairy Comp or something similar. And we will need to extract data from these to find out actually not the milk, but in order to know which cows were milked in which pens at what time. Okay? I will explain a little bit more in a moment. But then we need to find out the milk being produced, right? So, most of the farms will have a milking parlor software. In this case, this specific farm has a milking parlor from the brand called Bowmatic. And they have a software that's called Smart Dairy. So, we need to access this software and extract from here the cow level milking in every single milking. And it happens that in this farm, the cows are being milked three times a day. So, we need to go every single time that a milking happens, we need to go there. We have an ID of every single cow and we collect how much milk they produce. However, this Smart Dairy software doesn't collect any information about the quality of the milk. I'm talking about the level of protein or the level of fat, for example, of the milk. In order to have a price of the milk, we actually need the components of the milk, fat, protein, other solids, and also something that's very common in the dairy industry is somatic cell count, the level of the proxy of the quality of the milk regarding to mastitis level. Okay. So, we need to go at another source here of data, which in this case is Grande. Grande is a company that buys milk and produces cheeses. So, they collect the milk every single day from the farm and they take a sample of the milk. And from that sample, they calculate or actually they measure the level of fat, protein, components, and measure the somatic cell count as well. So, this is what's called at the bulk tank level. So, it's not at the cow individual level. But we can assume all this milk relates to each one of those cows that were milked during that day. So, we can know based on these two, the price of the milk that would be paid for that milk being delivered during that day. So, at this point, basically, we'll be very close or maybe done with having the amount of milk being produced and the price of that milk being produced. But we are still missing how much feed these animals have consumed. And the way feed works on dairy farms is completely different because cows are not feed individually. They are feed in groups. So, this software that this specific farm has is called TMR Tracker and actually has the different diets that are being provided to different groups or pens of animals. It has the prices of each one of the ingredients. So, we can calculate how much was the cost for every kilo of feed that was delivered to each one of the pens. And this needs to be connected with this software here. There you come three or five to find out which cows were on each one of these pens and also much when they were milked. So, we can calculate the feed cost for every group of animals. And actually, we will use the average of that to have the feed cost per animal on that pen. And then, only then, we can calculate the feed efficiency and the milk income over feed cost. So, the point I wanted to make here in this slide that I took some time to explain is the fact that it takes a lot to do a simple calculation if we want to do this calculation in a continuous fashion. Once it's done, the other thing I will mention here and the last thing, once it is done, it's very solid. And it will likely work constantly and consistently for a long time, which is nice. And I want to contrast that with the fact that we have likely in the U.S., this Department of Agriculture. And for example, they collect data of milk prices or actually, in this case, components of milk that are changing on a daily basis. And in this case, they do have and they provide these application programming interfaces directly to the public. Anyone can use this and from anywhere, indeed. So, in this case, to have the baseline prices for each one of the components and the premium paid by the somatic cell count is directly available to us directly and simply. Okay? So, I want to go back just quickly here. In order to get these data from these different sources, take us a lot of time and effort. Okay? But, for example, in order to get these data from the USDA, it's extremely simple and direct. If we have, when we have these APIs, we have the data as needed when needed. We don't even need to save this data anywhere because we know it's a solid place and we will collect the data whenever we need it. So, that's an important last point here. An important point is the fact that once we get these kind of things very solid and consistent, we are developing a system that's going to be very, very useful for the dairy industry into the future. And for any agricultural industry, either way. So, we can, once we have that, we can calculate milk feed efficiency, total feed efficiency for the whole farm on a daily basis. Once done, it becomes very consistent across time. So, now let me move on to a few examples of actual tools that we are implementing. And this is the work of a student in my lab, Jorge Barrientos. He's from Costa Rica. Now, he's doing his PhD in Cornell. He did the master's with me. And there are a couple of papers published about this. And the main idea was to improve nutritional accuracy on dairy farms. And the idea here was to take advantage of what happens on a farm. And without changing what they are doing in their management, just by using their data, we have opportunities to improve their bottom line regarding to feeding cows more accurately. So, this is a large commercial dairy farm. You see here more than 24 or close to 2,400 cows, lactating cows. And these are distributed in different pens. In this case, 14 pens that receive nine diets. And every week, cows are moved for different pens. And the diets are formulated or reformulated only a few times a year. And a diet is actually assigned to a pen. Not, the diet is not reformulated because new cows come to a pen. But the diet is reformulated because the prices of the feeds change. So, basically, every pen has a fixed nutrient density assigned to formulate the diet, regardless of the cows that will enter on that pen. And that was probably the most important finding for us, an opportunity to improve in this farm. So, because we have data, a lot of data on this farm, and we have the capacity to integrate the data, it brings a great opportunity to improve, in this case, profitability by nutritional accuracy on this farm. So, in this case, we were actually, we are connecting. Dairy comp, I mentioned before, which is the feed manager, the management software. And feed comp, in this case, for this farm, is the management of the feed on the farm. Okay? And different variables, obviously. And this is the concept we propose for this farm. Okay? So, we have lots of cows on the farm. But if we concentrate only on 480 cows here. So, there are points, but they are very small. You cannot see all. But there is, imagine there are 480 cows here in this graph. And this happened to be the cows that are in the period of peak. So, they are high producing, and they are multiparous. So, they are beyond the primiparous stage on the herd. Okay? And because we have all the data, we can very accurately calculate what is the requirement density of energy and metabolizable protein for each one of those cows. And we can graph. Simply do a scatter graph of, for example, this cow has this requirement, 166 megacals per kilo of dry matter and about 110 grams per kilo of dry matter of metabolizable protein. And we have all the cows here. And here is the difference what the farmer is doing and what we propose the farmer to do. The farmer actually has all these cows in just one big pen. And what we are proposing is to break in three different pens with different types. Having all these cows in one big pen with one diet prompts them to do a diet that will be around here. Because nutritionists in the farm will be very wary to give some level of nutrition in the diet that will actually cover about 83% of the cows. So, this level, according to the nutritionists, would be good enough for all these cows, if they are in one group, one diet, to provide enough nutrients. There is certain adjustment by the amount each cow will consume. But the level of density is normally adjusted to here. So, we keep this same concept. But now, what we do is we split in three different groups. And each one of those groups will have its own diet. And even though there would be this diet here that will require a little higher density diet for the, let's say, the top cows. There would be, for the other two groups, much lower density diets. Therefore, if we put all together, we average these diets, the requirement for all these 480 cows would be much less. And that will save money and potentially increase even the productivity and improve the health condition of the animals. And actually, we are demonstrating this because we can measure what's happening on the farm. And we can actually predict and project what would happen on the farm. I know these graphs are a little busy. And if you haven't seen this before, it could be a lot to take in one screenshot. But let me just point to one part of the graph and you will get the idea. Okay? So, on the left side is what's happening on the farm. And on the right side is what we propose to do. In the top part, we have in blue, the metabolizable protein. And on the bottom part, we have the net energy of lactation in red. And these box plots indicate the number of cows in each one of the pens. And you see down here, we have pen 1 to 14. And in the bottom part, we have the primiparous cows. So, first lactation cows and the multiparous cows on the top. Second and later lactation cows. And let me just concentrate, for example, in the net energy of lactation for the primiparous. Okay? So, what they are doing currently for the pens 3, 4, and 5, for example, here, they are giving only one diet with this level of energy to all these cows. And what we propose is to give one diet for this group of cows, one diet for this group of cows, and one other diet for this group of cows. And actually changing these diets from this one is very simple. It's like what's called top dressing to put one additional ingredient or change a little bit the diet that we expect will not change much the management of the farm. Indeed, the cows are already in different pens in this farm and feeding those would not be that much different. So, if we do this, and this is published, only considering the peak lactation cows, whether they are primiparous, first lactation, or multiparous, the overall gain that we calculate is more than $200 per cow per year. And so, imagine we have in this farm more than 2,000 cows. So, the amount of money extra, or the amount of gain by doing this, it's really high. And so, a good motivation for the farmers to implement this. Now, we didn't calculate here additional costs. There would be a small additional cost, but for sure much, much less of the potential gain. And actually, this practice would also be very good from the standpoint of view of the environment. Because once we do these diets that are closer to the requirements of the animals in different groups, we will be saving feed, that's money, but also we will be providing less nutrients. And in this case, specifically nitrogen. We will be saving about 75 kilos of nitrogen every cow, every year. So, we will expect less excretion. And as you know, environmental issues of farms in general, dairy farms in Wisconsin. It's growing, and the concern grows, and everything we can do to decrease the environmental impact of any farm is really appreciated, and probably in the future, even required. So, just moving on to another application that I think is going to be very powerful on farms by using all this integrated data. It's the one we work with two very good staff professionals that worked in the dairy brain. Both of them have already passed their tenure in, uh, from, from the dairy brain, and they are both, uh, uh, in, in Canada at the moment in different positions. But the interesting of them is that both of them are from Colombia. Uh, Liliana, uh, she, uh, studied in Bogota. And she's a, uh, animal scientist and did her PhD in Laval. Uh, stayed with us for 3 and a half years. Now she's back in Canada and she's working with Lactonet, which is a big, uh, company of data processing. So she's animal scientist, but also at the same time data scientist and actually finished his PhD in Montreal. Canada as well. And she stayed, uh, in my group for about two years. And so they work on these, uh, machine learning algorithms, which is very, very top notch and very, very, very nice. The main idea here is to predict clinical mastitis. We do know if, if the farmer has an idea, if a cow or group of cows or herd or, or, um, different groups of animals would have a higher risk of having mastitis. They can do some management practices to abate, to counteract that potential negative effect ahead of time. So we look at this, by the way, this is published here. You have the reference, uh, in the long term and in the short term. So mostly in the long term, that was the work of Hector and in the short term, the work of Liliana. And the long term means, can we have an idea if a young animal, a calf or heifer would have mastitis or would have a higher risk than the other herd mates of mastitis during the first lactation. And then in the short term, uh, this was the work more of the Liliana, as I said, is every single day we have additional information of the animal. And so she used that information to see if a cow, uh, would have some signs that will show a potential onset of clinical mastitis a few days before it happens. So that's very interesting. Those are the, the, the issues work here. And basically for each one of those, obviously we do need integrated data from different systems. For the first case on the first lactation, management data, DHI, which is the, the control that happens every month in every, uh, almost every herd. That brings information at the cow level and then the genetics or genomic information of the animal that, uh, it's becoming much more prevalent available on dairy farms. And for the continuous prediction, which is a few days before, uh, very specific data of management, as you can see here, uh, including lactation, the age at first cabin or previous cases were very important. What's the history on health of the animal and data from the milking part, very important as well. How much is the change in productivity? Every lactate, every different milking, uh, the conductivity of the milk and even the temperature of the milk could be used in this prediction. Okay. So I'm not going to go into the detail here, but this is the work of, of, uh, Hector. I mean, use a lot of potential, uh, milking machine, uh, algorithms to see which one would be better. You see the one that came better is the one that's marking yellow here. I'm going to, uh, reemphasize the, this in a moment. And, uh, Liliana use two algorithms only and obviously one became better than the other. And just to mention that in every single case of these, as it is used in machine learning, there was a cross validation. I mean, there is a test, uh, and, uh, there is some data that's being used to predict another, uh, dataset that is selected for test the algorithms. So all that was done as, as it is usual in these cases, and they end up with these numbers, as you can see here. Uh, very interestingly, in both cases, the power of prediction, the accuracy, which is at the end, the bottom line was 72%. So it's not very high as we would say, but it is decent. Uh, it's decent that we can have 72% of accuracy to predict a primepalus cow. First lactation cow will have potentially a higher risk of mastitis much, much earlier than that. And to have a prediction of 72% of accuracy that we have, we potentially would have a case of mastitis with a cow three days before. It's also very important. Now, the next challenge is actually, and, and, and I think this is important to mention. We have these predictions and these predictions will not do another thing, but improve in their power prediction because they will continue learning as the name says, machine learning, as we put more data into the models. And one way to put more data into these models is what I mentioned at the very beginning of the presentation, have a continuous flow pipeline of data. Feeding these models will increase the accuracy of those models. Here's another example that I think it's very, uh, top notch actually. And I would say this is still a preliminary investigation as it says in the title. Again, work from Liliana. Uh, by the way, Liliana was until not long ago, only three, four months. Uh, she, uh, she took a permanent job in, in, in Canada and I'm glad to know she's doing very well there. Uh, next week, there is a meeting, which is the ICAR meeting in Montreal and she's part somehow organizing and I'm gonna see here because I'm attending to present some other stuff there as well. So, but this, going back to this social network analysis or this preliminary investigation, what we did here, what we were trying to look is now that we have all this data, and actually we have some of the farms that use this automatic milking systems, which are the robots on farms to milk the animals. Uh, we know one additional data point that's not available on farms, which is we know when every single cow is going or trying to go to the milking partner to the robot, right? In this case, this, um, this farm had four different robots and actually a gate before the robot, what's called the guided system. So, the interesting thing here is that they go to this electronic door and we know which cow pass at what time to that door. And we use that as a proxy to affinity, like friendly cows will pass closer together to that door. So, the hypothesis in this study was that if we break these affinities for some reason or the affinities broken, that could alter the behavior of the animals and increase the stress level. And that would potentially be reflected in production or productivity of the animals, which is very interesting actually. And here's the model, which became a little complicated, but I think it's, it's easy to explain here because this is the follow up of different lactations of each one of these charts represent a cow, right? For example, this is lactation five going to lactation six, or in this case, this cow going from lactation two to lactation three, okay? So, we use all the data to actually have this mixed model to predict what's the expected production we will expect every single day from the animal. And we can see actually if that predicted production will change whether the cow has an affinity at that time or doesn't have that affinity other cow at the time. So, the hypothesis again, losing that affinity would affect this behavior of productivity. Like, for example, in this case, let's, let's take a look at one just case. This cow, the cow 389 was producing about to what was expected. The blue line is the predicted and the dots are the actual. So, but then at some point it started decreasing. Now here, there is a reason why this happened. And maybe it was because she was sick, for example, right? That's a different thing. But we actually compare this with the fact that maybe at that point she lost the affinity with a potential cow. Maybe the, the friend cow moved to another pen and that maybe is the reason or at least in part of this. So, that's very interesting. So, this actually at the end ended up to be a large project with a lot of data for a full year, but these robot systems generate a lot of data. And actually, even though we saw certain signal that the productivity will change because of the affinity, probably the most important thing we saw is what I'm showing in these graphs here. Okay. And actually that is the variability difference of milk production ought to expect it. Okay. So, in each one of these blocks that represents different pens and actually different robot systems. There are four, as I mentioned before, in this specific farm. And you can see here on the left side without social affinity. So, they lost the affinity. And in this case, with social affinity, they remain with the affinity. So, you can see the variability. This is very clear. The variability is much lower here than when they lose the affinity. So, there is a signal and there is something here that we need to follow up. I know time wise, but I'm very close to finishing up. Actually, I'm going to skip this because I just want to go to show you this final model that we're working on. Okay. This is a new student in my lab, relatively new, E. Jing. And one interesting thing she's doing is actually connecting the whole idea of the dairy brain with another big model that's called the ruminant farm system model. Okay. Another big interest in my lab we are having is to actually not only simulate the herd part. We have been working on this part a lot, but we think the dairy farm goes much beyond that. We have crops. We have manure. We have energy. We have the water that's running about in the farm. So, we are participating in this large project. This is much beyond our own lab. So, you see all the institutions involved. Actually, the Cornell is leading this project, but we are a big part. And actually, we are in charge of this part of the animal module. And the idea here is to be able not only to simulate the animal part, but simulate the whole farm system model in a permanent basis, bringing data from the dairy brain to here. So, Eugene is working on that and what we're going to start our work on is actually on testing different reproduction protocols, genetic information or genetic progress on the farm and cooling decision making to see how that impact not only the herd of animals, but the whole farm system regarding to economics and environmental impacts. And with that, I just, my last slide here, concluding remarks, I'm convinced every time more that real-time data integration, it's going to change how dairy farms and in general agricultural production systems operate. I think that's the future. The major challenge is to set up the system that works consistently and permanently across different platforms. And one thing additional I will add in this point is that that's not only a technical issue, okay? I think we're improving a lot on technical developments, and that's going to help a lot on both sides, on the data side, on the algorithm side. But that's an issue or challenge that also includes social aspects of behavior of people and companies willing to share and data issues of data governance, like data ownership, data confidentiality. All those things will be important in this process. And the last thing, and with this finished, I think we need more initiative from the research and academic community. There are other initiatives from the private industry as well, which are great doing or trying these integration schemes. But I think we need to work more from the academic standpoint of view that's more impartial and actually looking for the goodwill and not having intrinsically a commercial interest on these projects. And with that, thank you very much. This is my last slide. I hope, I don't know if there is time, but I would be more than glad to entertain questions. Thank you very much. Thank you very much. Doctor Victor, excelente conferencia nos ha dado en esta tarde. Muchas gracias. Esa penúltima, bueno, la tercera, yo creo que nos dio un panorama de toda la conferencia, todas esas integraciones que tenemos con estos big data, todo lo que es la inteligencia artificial. Voy a darle la palabra a la doctora Carolina para algunas palabras, preguntas que tenemos. Doctor Victor, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Liliana. Doctor Victor, muchas gracias. Excelente presentación. Acá llegaron algunas preguntas. Yo voy a sintetizar aquí algunas. ¿Si has realizado o tienes intención de realizar algunos proyectos similares de esto en Sudamérica? ¿Y qué se podría esperar de esto? Esa es muy buena pregunta y muchas gracias. Siempre interesado en tener colaboraciones internacionales. Al momento no tenemos ningún proyecto internacionalmente. Tenemos colegas en diferentes partes de Europa, sobre todo, con los cuales estamos intercambiando ideas al momento, pero todavía no haciendo un proyecto. Pero estamos abiertos a compartir lo que estamos aprendiendo en otros sistemas. Y he tenido la oportunidad de ver unos sistemas, me parece que eran en Colombia, de información geográfica bastante interesantes, más referidos a la parte de sistemas de pastoreo que tenían algún nivel de integración. En algún momento tuvimos una pequeña reunión, pero totalmente abierto a compartir ideas y tratar de colaborar. Excelente. Entonces, uno pensando en querer implementar algo de este tipo en pequeños, medianos productores, sabemos que la toma de los datos es esencial para uno poder predecir y organizar eso. Entonces, si queremos implementar este sistema desde cero, digamos así, ¿por cuánto tiempo uno debería colectar los datos, la información, para poder hacer predicciones con alta acuracia? Yo diría que no, depende de cuál sea el objetivo de que se quiera mirar, ¿no es cierto? Como expliqué, si queremos algo que todavía mi concepto es bastante importante y simple, como calcular la eficiencia de alimentación, como un key performance indicator para mostrar que tan bien está yendo a la finca. Eso desde el día uno en que se implementa ya funciona, ¿no es cierto? Ahora, probablemente la pregunta está más referida hacia la predicción. Yo tuve que saltearme un par de slides ahí, que era el proyecto de FAN, otro postdoc en mi laboratorio, y la idea en ese proyecto es usar datos externos. Nosotros tenemos datos de la finca y en algunos casos, probablemente la pregunta está referida a que no hay muchos datos todavía o no han sido colectados, pero existen muchas otras fincas, muchas otras granjas que tienen datos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es usar esto como línea de base y conectar con esta finca. Entonces, la proporción de predicción va a ser mayor en los datos externos al principio, mientras no tengamos muchos datos en la finca. Pero, a medida que vamos avanzando, el peso de la información de la finca y teniendo más datos va a comenzar a aumentar. O sea, hay alternativas, hay alternativas. Si yo quiero proyectar, por ejemplo, el caso de mastitis en una finca, es cierto que sería importante tener datos de la finca, pero si no tengo ninguno, voy a usar lo que tengo disponible y a medida que voy avanzando lo voy a ir mejorando. Y pregunté al doctor Jair Pérez, que con el procesamiento de estos datos, ¿han generado algunos índices de selección que permitan mejorar algunas características, sobre todo que tenga impacto directo en la fertilidad? Oh, excelente estudio, excelente pregunta. Muchas gracias. Eso, eso se hace normalmente en muchas partes del mundo. La parte que tengo yo más familiar es acá en Estados Unidos. Hay un centro que se llama el Center for Dairy Cattle, el Council of Dairy Cattle Breathing, CDCB. Seguro que alguno de ustedes lo conoce. Tiene una página web que es abierta al mundo, en realidad. Y uno puede poner en realidad la, si uno tiene el código de un animal, que es el código estándar mundialmente, uno puede poner el código y si, y como hay registros de los animales, de los padres y las madres, uno puede encontrar los récords genéticos del animal en esa página web, por ejemplo. Pero el punto es de que este Council of Dairy Cattle Breathing es una coalición del Departamento de Agricultura e investigación de ciertas universidades y privados también. Que lo primero, lo único que hacen es, o lo que hacen, que es muy importante, es manejar los datos genéticos de todo el acto de Estados Unidos. Entonces, ellos reciben, mencioné en mi presentación DHI, que son Day Hair Improvement Datos, que no sé el porcentaje, pero yo creo que más de tres cuartos de los productores en Estados Unidos procesan sus datos a través de DHI. Entonces, hay una gran cantidad de datos que cada mes de cada animal en Estados Unidos va a una base de datos central. El CDCD colecta esos datos, los limpia, los procesa y hace predicciones genéticas. Y entonces puede predecir mejoras, saca publicaciones cada cuatro meses de los rasgos genéticos, acorde al acto de Estados Unidos. Entonces, lo que entiendo de la pregunta, eso que pregunta, se está haciendo y se ha estado haciendo con bastante regularidad. La única diferencia es de que eso normalmente no se hace al nivel de una finca porque no tiene suficientes animales para hacer eso. Hay algunas fincas que están haciendo su propio registro genético, que es algo diferente, pero ese no ha sido nuestro interés y probablemente nuestros datos van a contribuir a eso, pero no es el interés que estamos mostrando en el momento. Excelente. Ahí en el chat nos escribió el doctor Santiago Sáenz, que es su conterráneo allá de Perú. Y también invitándote a un congreso internacional de extensión rural que está siendo organizado por la Universidad de La Salle. Entonces, ahí yo me tomo la libertad y les pongo en contacto para que coordinen y vean cómo puedan interactuar. Encantado. Encantado. Gracias. Y con esto cierro acá la sesión de preguntas. Doctora, agradezco muchísimo. Muy valiosa su presentación, muy inspiradora y tenemos un largo camino por afrente. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y encantado de ser parte del programa y ojalá en algún momento nos podamos encontrar cuando se ponga más normal. Estamos seguros que sí, doctor, que quedamos muy animados y nuestros estudiantes creo que dieron para dónde vamos. Tenemos estudiantes que están en veterinario, en zootecnia, en agronomía. Creo que todo esto se conecta. Tenemos estadísticos, ingenieros, matemáticos. Creo que esto no es de una sola profesión. Agrociencia es interdisciplinar. Yo creo que aquí ellos logran entender la magnitud de solucionar un problema productivo agropecuario con muchas de estos datos. Muchas gracias, doctor. Como prometido, les envío el PDF de la presentación para que lo distribuyan. Ahí está mi contacto y si alguien tiene alguna pregunta después, encantado. Claro, doctor, mil gracias. Nosotros vamos a dar certificados a los que asistieron al evento y entonces les haremos llegar. Tendrá también acceso a la grabación, a la presentación y también tendremos certificados para los conferencistas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, damos paso a nuestra próxima presentación de esta tarde. La doctora Anila Camarco, por favor, si quiere compartir su pantalla para la presentación. Sí, ya, acá ya la vemos. Entonces, solo activé su micrófono y te escuchamos. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, señora, ya te escuchamos. Ok, bueno. Buenas tardes. Buenas noches aquí en Inglaterra. Bueno, primero que todo quiero agradecer a la Universidad de La Salle por haberme invitado a este seminario y por darme la oportunidad de presentar mi trabajo. Yo soy, dirijo el grupo de biología computacional en NIAP, es un instituto de investigación en la ciudad de Cambridge, en Inglaterra, en el Reino Unido. Mi computadora a veces no le funcionan las teclas. El objetivo de esta charla hoy es presentarles un marco de modelado de múltiples escalas que se puede utilizar para evaluar las estrategias de adaptación al cambio climático que pueden garantizar la producción de cultivos y la sostenibilidad ambiental en el futuro. Cuando yo comencé a trabajar con modelos, con este tipo de modelos, tiene mucha coincidencia con la presentación anterior. Yo comencé modelando parcelas, utilizando modelos para modelar atos. Con esos modelos nosotros podíamos predecir qué tan, cuánto iba a crecer el pasto y con base en eso indicarle al ganadero cuándo mover las vacas a cada ato. Y de ahí, entonces, empecé ahora a utilizar mis modelos para hacer más bien predicciones de cómo los cultivos se van a adaptar a diferentes condiciones ambientales. Pero antes de empezar, quisiera recordar un poco la situación actual de Colombia con respecto a la emergencia del cambio climático. Como ustedes saben, la mayoría de la población en Colombia vive en los Andes, donde la escasez de agua y la inestabilidad de la tierra ya son una realidad. Hace poco nosotros estuvimos en Caldas, en Manizales, y hablamos con agricultores. Ellos nos contaban que en el pasado utilizaban, ellos cultivaban café y ahora tienen que cultivar cacao. Porque la temperatura ha aumentado y entonces ya no es posible cultivar café. Y en la costa, donde realmente el nivel del mar y las inundaciones pueden afectar asentamientos humanos, claves de actividad económica. Yo no sé si ustedes saben que ahora las inundaciones en la costa atlántica son más recurrentes. Todo esto es todo asociado con el cambio climático. Buena parte de los agroecosistemas de países vulnerables al aumento de la agribez, inundaciones, erosión del suelo, desertificación y cambios en el sistema hidrológico. Este mapa que estoy presentando aquí, es una publicación, tienes, en el 2020, donde se hacen proyecciones del aumento de la temperatura a 2070. Lo que proyectan es que la situación en Colombia va a ser bastante seria. En general en Colombia, la temperatura va a aumentar de una forma importante para el año 2070. En Colombia se tienen que ya establecer estrategias que permitan mitigar y prepararse para los efectos de cambio climático. Una forma de mitigar y adaptarse a este efecto de cambio climático es disminuyendo la vulnerabilidad de la tierra a los impactos negativos de cambio climático. Es decir, desarrollar estrategias que permitan evaluar y planear en el futuro. Es decir, mirar cómo van a pasar, cómo, por ejemplo, los suelos se van a cambiar y cómo los cultivos se pueden adaptar a esos nuevos cambios. En estos modelos, los modelos de minería de datos y de mecanísticos pueden ayudar, porque estos modelos son herramientas poderosas que pueden similar a predecir el desarrollo de cultivos bajo una combinación de factores como el genotipo, el ambiente y el manejo agronómico. Como en la presentación anterior, estos modelos utilizan datos generalmente asociados al cultivo y a la finca. Y como es asociada a la finca, entonces tienen una asociación con las características climáticas de la finca. Y con base en esa relación de esas variables, entonces se puede predecir la productividad y la fenología. La fenología y la productividad de cualquier cultivo en determinados ambientes. Para mostrarles cómo nosotros desarrollamos esos modelos o cómo los modelos se desarrollan, se desarrollan, a mí me parece importante mencionar que los modelos se inspiran básicamente de las dinámicas de la planta. Yo asumo que la mayoría de ustedes saben de lo que pasa en estos procesos de fotosíntesis. La planta extrae agua a través de sus raíces. Las hojas absorben el CO2 del aire. Las hojas atrapan la energía de la luz solar. La planta utiliza la energía de la luz solar para convertir el agua y el CO2 en azúcares y en oxígeno. La planta libera su oxígeno al aire. La planta usa ese azúcar para crecer y eso se representa en biomaso, en la parte vegetal y eventualmente el fruto de la planta. En otras palabras, el desarrollo y el crecimiento de la planta depende de la temperatura diaria, de la cantidad de agua que obtiene la planta y la concentración de CO2 y además de otras cosas como por ejemplo, el nitrógeno y otros componentes que hay en el suelo. Y para evitar el crecimiento de la planta, el desarrollo de la planta puede detenerse o cambiar si la planta está bajo diferentes tipos de estrés, estrés hídrico de temperatura, enfermedades, etc. Cuando modelamos, cuando queremos predecir el desarrollo, el crecimiento de la planta y eventualmente la productividad, utilizamos estas variables para hacer esas predicciones. Entonces, una planta creciendo en condiciones ideales, si ustedes se imaginan la biomasa o la parte verde de la planta, el crecimiento es este. Al principio hay una fase de espacio de crecimiento, después la planta crece rápidamente, la biomasa de la planta crece rápidamente, finalmente eventualmente alcanza un estado estable. Y esto es cuando la planta entonces pasa a producir biomasa a pasar todos sus nutrientes al fruto. Como decía, el crecimiento de la planta y el desarrollo de la planta varía dependiendo si la planta está expuesta a niveles de estrés o si hay inundación, si hay sequía, mucha agua, no hay agua o alta temperatura, entonces el crecimiento de la planta va a cambiar. Un modelo de crecimiento de un cultivo puede simular el crecimiento y el rendimiento de un cultivo específico utilizando una serie de tiempos, quiere decir, uno simula el crecimiento de la planta a través del tiempo con algunas funciones o cuestiones que explican el efecto de las temperaturas diarias, el estrés por calor, las precipitaciones y la concentración atmosférica. Entonces, para predecir, esto es más como base en conceptos importantes para modelar el crecimiento de la planta. La planta entonces para modelar la fenología normalmente nosotros utilizamos lo que en nuestra jerga se llama el grado de día. Es básicamente la cantidad de calor a través del tiempo con base en una temperatura base. Ahora, resulta que dependiendo del cultivo, si alguno de ustedes tiene una planta en sus casas, uno se puede dar cuenta que, sobre todo que, por ejemplo, aquí en este país, uno se da cuenta que cuando la temperatura está, es baja las plantas, uno siembra una semilla y la planta no solamente empieza a germinar y a crecer cuando la temperatura ambiental alcanza a un umbral. Esa es la temperatura base. Cada cultivo necesita una temperatura base para comenzar a crecer. Y eso es lo que, y esa acumulación de temperatura a través del tiempo se llama los grados días. Eso es para la fenología. Para el crecimiento, los idiomas entonces se utilizan, nosotros usualmente utilizamos una combinación de radiación solar, la temperatura, la cantidad de agua que está recibiendo la planta, y el CO2. Y con base en esa, con una fase en esta información, entonces nosotros se calcula, usualmente se calcula la cantidad de biomasa cada día. Con base en la biomasa, en una variable que se llama Harvest Index, index de productividad, entonces se calcula la productividad al final de la cosecha. Estos son, estos son grandes rasgos, cómo uno puede llegar a predecir, cómo una planta se va a desarrollar a través del tiempo. Pero esto es muy simple, ¿no? Esto requiere, pues los modelos son, los modelos que utilizamos son bastante, bueno, no complejos, pero utilizan un número de ecuaciones para, para poder predecir cada parte, parte de la, de la planta, de la planta, sería la raíz, como el crecimiento desde, 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 desde cuando la planta, la semilla empieza a emerger del suelo, cuando empieza a creer el tallo, empieza a producir las hojas, más tallos, más hojas, finalmente empieza a producir el fruto, y cuando ya muere. Entonces, eso implica una cantidad de, de ecuaciones, que obviamente no están incluidas aquí, pero las, las, a mayores rasgos, estas son las ecuaciones que se utilizan para, para predecir la biomasa y el rendimiento. Ahora, yo hace, hace unos años, yo he desarrollado varios modelos, mecanísticos, y de minería de datos, para hacer todo tipo de predicciones, y voy a, voy a darles unos ejemplos, de lo que he desarrollado, lo primero que todo, entonces, el primero que es, cuando, como, como predecir, cuando comenzar la, la siembra, eso ya que aquí llueve mucho, donde yo vivo, llueve mucho, y si llueve mucho, y si hay, digamos que hay un tipo, un, un día, una, una temporada muy mojada, si los agricultores siembra, en esa época, es muy probable que la semilla, no, no emerjan, porque ahí, el suelo está muy, eh, inundado, entonces, los agricultores aquí, y en Colombia también, tienen que decidir, tienen que sembrar, cuando el suelo está, bajo condiciones óptimas, no hay mucha agua, o que tampoco está muy, si no hay agua, que está en sequía, entonces, ah, para el, el ejemplo que yo utilizo, es una finca que está cerca de, de donde yo vivo, eh, lo que les quería mostrar, es que la mayoría de la información, que utilizo para mis modelos, está, está, es, está disponible para cualquier usuario, eh, lo que os voy a decirles, es que, es importante, en los modelos que yo utilizo, yo utilizo una, una medida, de, de suelo, porque el suelo es, como mostré, en, en, en los primeros, eh, slides, el suelo, el suelo, el suelo es importante, es un, es un indicador del, de crecimiento, es un indicador dentro del modelo de crecimiento de la planta, entonces, para mi ejemplo, hay una base de datos en el Reino Unido, que se llama UK Soils, donde uno tiene acceso a todos los tipos del suelo, en el, en el, del, 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 todo el Reino Unido, de todo el Reino Unido, lo único que uno tiene que hacer es poner la, la dirección, la GPS, y el, y la base de datos, no, pues hay muchísimas variables para el suelo, por eso yo lo que quería saber, es que, qué tipo de, de suelo, eh, es la, es la finca que quiero analizar, donde quiero analizar, quiero predecir, lo quiero estimular, que voy a sembrar trigo, entonces, en la finca que yo tengo aquí, tengo el tipo de suelo, eh, a mi soy, eh, soy un poco arenoso, eh, la segunda variable que utilizo, que utilizo también, es una variable de temperatura, lo que mostré en mis, en mis, en mis ecuaciones, yo utilizaba la temperatura, el CO2, eh, la precipitación, lo mismo, utilizo la, una, la, 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 la ubicación de GPS de la finca, y hay una base de datos que se llama, Power, en, donde uno, que es producida por la NASA, en, uno, uno tiene acceso a todos los, los datos de temperatura, climatológicos de una zona, de una zona específica, y ahora, en adición, entonces, cada, la mayoría de cultivos, hay una, la mayoría de cultivos, tienen una, una clasificación fenológica, y esa clasificación fenológica, representa un estado de crecimiento, de la planta, o en determinado tiempo, o esto, esto, es en degree days, entonces, por ejemplo, en, en trigo, ah, cuando, cuando la planta, la planta, digamos, cuando la planta empieza a florecer, es de 2000 a 2200, grados, grados, día, entonces, yo utilizo esta información, para más o menos, calcular, en, en qué estado fenológico, está la planta, a un determinado, día, y temperatura, toda esa información, yo la pongo entonces, en un, un software que yo desarrollé, que se llama, Aquacrop Art, y pongo toda esa información, dentro de una, un archivo, la información fenológica, la temperatura base, con la que el cultivo va a crecer, y otras variables, pongo en la simulación también, cuando quiero que empiece a, cuando, supongo que voy a, voy a sembrar, cuando supongo que voy a, voy a recoger el, voy a cosechar, etcétera, y entonces, corro la simulación, entonces, en este ejemplo, yo voy a simular, que voy a sembrar el 25 de octubre, que voy a cosechar, el, el, en agosto, el 30 de agosto, y está, y bueno, corre la simulación, y esta es, la primera, el primer plot, que estoy mostrando, el primer grazo, que estoy mostrando aquí, es la, la predicción de, de, el peso del grano, a través del tiempo, o al final de la cosecha, es una, es para hacer, 10 toneladas, 10 toneladas por hectárea, el segundo plot, muestra entonces, el segundo, la gráfica, muestra la temperatura, durada a través del tiempo, durante el tiempo, de crecimiento de la, de la, de la planta, la tercera gráfica, muestra, la precipitación, o la cantidad de lluvias, que hubo, a través del tiempo, hubo un pico, más o menos, cuando la planta estaba, estaba, lo que llamamos, grain filling, es cuando, cuando se está produciendo el grano, y el, y el cuarto plot, muestra, si yo apliqué irrigación, o algo, se utiliza, algunos cultivos, necesitan irrigación, cuando las, las zonas son muy secas, en este caso, pues la, la, la cantidad de agua, de, de agua que, por, de la lluvia, no, no fue necesaria, fue suficiente, para que el cultivo, creciera sin problemas, a mí, mi, 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 en mi, en mi, en mi, en mi, segundo ejemplo, entonces, en lugar de sembrar el 25, voy a sembrar el 1º de octubre, voy a ver qué pasa, en el cultivo, cuando sembré, el 1º de octubre, este es el, ese es el peso del grano, y como pueden ver, al final de la cosecha, estuvo a más o menos, 2.5 hectáreas, toneladas por hectárea, eso, bastante diferente, por, de la anterior, la temperatura, la misma, pero la única, la única diferencia, aquí es que hubo, un periodo de lluvias, bastante alto, al principio de la, de la, de la época de cosecha, y esto, obviamente, tuvo un impacto, en el, en el, en la germinación, de las semillas, y por lo tanto, la, la, este, por lo tanto, ese es el resultado, la, la, la planta, las plantas, no se, la productividad de la planta, fue bastante baja, pero con este tipo de, de herramientas, uno puede, ayudar a la agricultura, a planear, cuándo, cuándo es la mejor etapa, para sembrar, para cosechar, en qué área, etcétera, etcétera. Más adelante, voy a mostrar, algo más que se puede hacer, con estos modelos, pero, con este modelo, también uno puede, analizar, analizar, diferentes tipos de, de semillas, de variedades, entonces, si la planta, por ejemplo, empieza, en esencia, más tarde, más temprano, o más maduración, más tarde, más temprano, todo ese tipo de información, se puede poner aquí, en el modelo. No, estas variables, pueden ser, al principio, se ponen manualmente, pero, nosotros, o sea, utilizamos, optimización matemática, donde, identificamos, los mejores valores, para el modelo, con base, en las variables, que se utilizan, para el modelo, que son, pues, la temperatura, el suelo, la ubicación, de la, la, de la finca, el cultivo, etcétera. Mi otro, el segundo modelo es, voy a simular, en este modelo, voy a simular, el crecimiento, de trigo, en, en Europa, en Francia, porque aquí, estoy mostrando, son las zonas, zonas, donde puede, donde el trigo, se puede cultivar, en todo el mundo, por la, por la, por el tipo de, por la temperatura, que puede ocurrir, durante el año, en mi ejemplo, el segundo ejemplo, entonces, utilizó, la zona, el país de Francia, para, para predecir, la productividad, de trigo, a través, en toda, en toda Francia, en este modelo, también, se llama, aquacopa, y, bueno, aquí en Europa, se producen dos, se, se, cultivan, trigo, en invierno, y, la primera vez, en invierno, y, después, en el, en el, en el, en el, Spring, el, 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 se, 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 se empieza al final del año, al comienzo del año, en este ejemplo, este puesto, voy a predecir, la productividad del trigo, al, al final del año, se empieza, se, normalmente, la, la agricultura, siembran en octubre, para poder cosechar, por allá, en junio, o en julio, entonces, esto es Francia, yo corrí mis modelos, yo puedo utilizar el modelo, el software que yo utilizo, el framework que yo utilizo, me permite modelar una sola región, me permite modelar todo, un número en determinada de regiones. Por eso en este caso estoy modelando toda Francia, aquí solamente veo ejemplos de algunos sitios específicos. Lo que quería mostrar aquí es que aquí estoy mostrando 6 regiones de Francia, la productividad fue más o menos la misma en casi todas las regiones excepto por la última, aquí lo que quería mostrar es por qué ocurrió esa diferencia, entonces hay dos razones, una es que en esta la temperatura fue mucho más alta que en las otras regiones, y además ustedes se dan cuenta aquí la mayoría de la precipitación fue bastante, pues llovió en general, fue homogénea, pero en esta última, en esta región, pues no llovió casi, hubieron algunos picos, pero llovió más esporádico. La otra razón es que cuando la planta de trigo empieza a producir el grano de trigo es cuando más necesita agua y cuando hay estreses hídricos o estreses de temperatura, esos cambios tienen efecto en la productividad. Por esta razón es que la planta, como no hay mucha agua cuando está ocurriendo este llenado del grano, entonces la planta, la productividad de la planta es mucho más baja. Entonces con este modelo lo que yo hice fue simular irrigación, yo digo qué pasa si aplico un poco a irrigación justo en este momento cuando la planta empieza a llenar el trigo. Entonces lo que yo hice fue modificar mis modelos y más o menos apliqué irrigación aquí durante esta etapa de crecimiento, durante este periodo apliqué irrigación. El método que utilicé irrigación es cuando le digo al modelo chequee qué tan seco está el suelo y si pasa a un umbral entonces apliqué irrigación. Entonces nuevamente corro mi modelo y aquí esos son los resultados, ahora la productividad de la misma región ha aumentado. Si vemos aquí, nuevamente aquí muestra la temperatura, la precipitación, pero si vemos aquí justo cuando la planta necesitaba agua entonces aplico irrigación. Por esa razón la productividad aumentó. En las otras, como la cantidad de precipitación fue más o menos homogénea, entonces no fue considerado, no fue necesario aplicar ningún tipo de irrigación. Otra forma, otra utilidad de ese tipo de modelos es para manejo de irrigación bajo diferentes estrategias. En este caso, la estrategia fue mirar la cantidad de agua en qué tan mojado estaba el suelo. En la zona donde yo vivo es la zona de más productividad del reino nudo, pero también tenemos un problema de inundaciones. Entonces, como les mencioné al principio en dos o tres slides antes, si la semilla se siembra, las semillas se siembran justo cuando está lloviendo mucho o cuando solo está muy mojado, las semillas no germinan. Entonces, en este ejemplo lo que hago es, lo que hice yo fue simular lo mismo el crecimiento de trigo, pero simular una época donde llove mucho y lo que pasan las consecuencias para la productividad. En este ejemplo, esta es la precipitación. En este ejemplo no ocurre nada, solo la precipitación o la cantidad de agua es homogénea. Esta es entonces el peso del grano y la productividad final, más o menos 8.2 hectáreas, toneladas por hectárea. Y esta es la cantidad de agua que hay en la raíz. En el segundo ejemplo, yo simulo que hay un periodo excesivo de lluvia, pero al principio. Y la productividad, no sé, hay un periodo excesivo de lluvia, pero yo decido sembrar después de ese periodo excesivo, entonces la productividad es más o menos similar a la anterior y esa es la cantidad de agua en la raíz. En el tercer ejemplo, lo que simuló, simuló un periodo excesivo de aguas, mucho después de que la planta, cuando la planta está en periodo vegetativo, cuando está muy pequeña. Entonces, y aquí analizo el impacto de eso, la productividad que disminuyó como resultado, bueno, estuvo por debajo de, disminuyó un poco por causa de este periodo excesivo de lluvia. Bueno, no, aquí no se nota mucho la diferencia, pero es un poco menor. Entonces, lo que muestra aquí es cómo este tipo de modelo se puede utilizar para planear o para analizar estados de diferentes tipos de estrés. En este caso, en este caso, inundación, mucha agua o alta temperatura o cuando es la mejor época para sembrar. Bueno, con este tipo de modelos que presenté, yo simuló el crecimiento de la planta y la productividad final. Pero otro tipo de modelos que yo utilizo, los utilizo para simular la parte, la planta a nivel molecular. Entonces, los genes, los genes y la interacción entre los genes y cómo estos genes, proteínas y sus productos, que son las proteínas, dan como resultado, producen un fenotipo específico. El fenotipo es cómo la planta, se ve el aspecto de la planta, este es el fenotipo. Y para esto, entonces, yo utilizo nuevamente modelos computacionales y optimización matemática para identificar qué genes interactúan y cómo el resultado de esta interacción dan producen un fenotipo específico. En este caso, yo estoy interesada en senescencia, la senescencia en trigo. Bueno, yo trabajo, ahora mismo estoy trabajando mucho en trigo. La razón es que trigo es uno de los cultivos más importantes en el Reino Unido y en Europa. Esa es la única razón, pero yo he trabajado con otros cultivos con maíz, con otros cultivos, con modelos como son Arabidopsis, Brachypodium, Cerepodium. Avena, etc. Bueno, la senescencia es importante porque la senescencia se asociada, es cuando las plantas, uno reconoce la senescencia porque es cuando las plantas empiezan a envejecer, transicionan en un periodo donde es verde, las plantas se ven verdes y comienzan a, las plantas se comienzan a volver, se tornan amarillas, empiezan a morir. Eso es como se reconoce visualmente la senescencia. La senescencia es importante porque está asociada con la productividad de la planta. Entonces lo que usualmente nosotros queremos es tratar de que la planta permanezca verde por más tiempo, de tal manera que entre más biomasa tenga la planta, entre más parte verde tenga la planta, toda esa parte verde entonces se va a traducir dentro, se va a transformar dentro en semilla. Es como relocalización de nutrientes. Entonces nosotros lo que buscamos es que la parte, la planta esté verde por más tiempo. Y yo por eso estoy interesada en la senescencia porque además de eso tiene, la planta, las plantas usualmente comienzan senescencia cuando ellas alcanzan un periodo fenológico específico. Pero además de eso, algunas veces las plantas también alcanzan senescencia cuando están bajo estrés o si tienen mucho, si no tienen agua o si hay mucho, la temperatura es muy alta. Las plantas también sienten que están bajo un, están amenazadas y entonces se empiezan, se tornan amarillas y empiezan a producir semilla. Por eso estoy interesada en estudiar este pathway y para eso utilizo entonces modelos computacionales. Yo utilizo un software que utiliza, donde yo modelo los genes, los productos de los genes, la interacción entre los genes, el producto de gen, que es la proteína, la interacción entre los genes y cómo los genes. Si alguno de ustedes es biólogos, los genes tienen un factor de decadencia y de difusibilidad, entonces especifico eso dentro de mi modelo. Y está la forma como los modelos y las interacciones, está la forma como los modelos, el modelo se puede ver las fechas negras con punta negra, son las activaciones, las fechas con punta blanca son las que representan una represión. O sea, un gen que, por ejemplo, un gen que, por ejemplo, este gen desactiva este gen cuando un gen tiene una cantidad específica de producto. La interacción entre dos genes es con base a un número, a una cantidad específica de producto de un gen determinado. Por ejemplo, en este caso yo digo, si la cantidad de producto de este gen es entre 0.2 y 1.4, esto es con expresión génica, el gen activa este gen, esta proteína activa este gen, y si no, el gen se mantiene activo. Y si no, el gen se mantiene activo, o sea, la actividad, la interacción con este gen, no es activa. Yo modelo las interacciones de estos genes así, y con el software que yo utilizo, entonces yo puedo simular datos de expresión génica, que se llama como datos en sílico. Mi simulación es como si yo estuviera en el laboratorio, entonces en lugar de, para aquellos de ustedes que son biólogos, es como cuando uno habla, hace, por ejemplo, análisis de una planta de mazorca, hojas de mazorca, hojas de mazorca, que uno saca tíxus de mazorca, después los pone, extrae el RNA, y se pasa, utiliza, entonces esos valores de RNA, se analiza la cantidad de RNA que hay dentro de cada, dentro de cada tíxus. Entonces uno, al final, lo que puede entonces usar, esos valores se reconocen como transcriptomics, esos valores son, entonces son pasos de valores observados. Lo que hago es, con mi modelo, yo produzco valores en sílico, que comparo con los valores que son, que son observados en el laboratorio, y si, y si la diferencia entre mis valores en sílico, o los valores de laboratorio son cerca, entonces yo, yo puedo decir que, que la, que la, que la red de, de genes que, que yo diseñé, es, se acerca a la realidad. Entonces lo que estoy mostrando aquí es, mis valores, mis valores, eh, los valores que yo predecía a través de mi modelo, son estos valores de expresión génica que yo predecía en mi modelo, son estos. Y a este, eh, lo que puedo también hacer es, con mi software, es que, no, yo puedo predecir la, la, los valores de expresión génica para, para un tipo de número determinado de genes a través de tiempo, y esto lo puedo conectar con un fenotipo, como la planta se va a desarrollar, se desarrolla a través del tiempo, entonces por ejemplo puedo decir aquí que a este tiempo específico, tiempo 6, estando en la plaza, la planta empieza a senescencia y ya entonces la tasa de senescencia empieza a crecer y eso entonces lo, este fenotipo lo asocio a CAMPS aquí en el valor génico. Bueno, este análisis que yo hice aquí, es aquí para los genes que traté de la red que desarrollé de senescencia, los resultados los presenté en este paper en 2020 y aún estoy trabajando en, tratando de identificar más genes que estén asociados con la senescencia, porque la idea es entonces una vez, una vez yo pueda identificar un número de genes que hace lo que normalmente nosotros hacemos es creamos nuevas variedades de trigo con genes que, por ejemplo, son genes que no están expresados, o sea, lo que se conoce como knockouts, la función de ese gen es que se borra, entonces, por ejemplo, yo puedo borrar la función de este gen en el genoma del trigo y entonces hace que la planta esté verde más tiempo, entonces yo digo, por ejemplo, este NAMH2, este gen es asociado a la senescencia, si lo borro, entonces la planta va a estar verde más tiempo, porque entonces el efecto de este gen, en los otros genes no va a ocurrir. Y para terminar, bueno, para terminar, pues les quería mostrar que utilizando modelos, uno, el tipo de modelos que yo utilizo se pueden, se pueden usar para, para modelar no solo la, la, como la planta se va a, se va a compostar a través del tiempo, pero también uno puede ver que, por ejemplo, en programas de, en programas de, de breeding, de mejoramiento genético, este tipo de software también se, es, es, es bastante robusto, porque entonces uno puede mirar el, el efecto de que tiene un gen en, en, en algún tipo de, de, de fenotipo o de trait. Los modelos informáticos son ideales para la planificación y preparación anticipada. Entonces yo mostré aquí que uno, mostré aquí que uno, mostré aquí que uno puede mirar qué pasa, si, eh, puede utilizar modelos para predecir la, 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 la época óptima de crucecha o cuándo, qué va a pasar, si, 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 si llueve mucho, si hay, eh, periodos de sequía. Eh, los modelos se vuelven más robustos a medida que se agregan más datos para clarizarlos. Usualmente si uno utiliza un número muy pequeño de datos, los modelos tienden a, eh, eh, los modelos tienden a, no, se volvió la palabra en inglés o en español ahora, pero, eh, cuando uno utiliza un dato muy pequeño, los, los, es como si uno, el, eh, los modelos tienden a, 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 a predecir los valores, el mismo valor, eh, todo el tiempo. Y entonces cuando el modelo ve datos que son nuevos, es terrible para, para, para predecir, la predicción es bastante mala. Entonces, entre más valores tenga, entre más datos tenga el modelo, eh, el modelo se vuelve más, más robusto. Nuestros modelos están escritos con código, los modelos que yo he desarrollado están escritos en, en, en open source, y todos los pongo en el GitHub, eh, para que cualquiera los pueda utilizar. O sea, de hecho, Acuacopa, eh, ahora, pues también me llaman, me, 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 me escribe mucha gente pidiéndome cómo utilizar el modelo para, por ejemplo, analizar, para, por ejemplo, analizar el efecto del trigo en África, el crecimiento del maíz en África, o el crecimiento del trigo en España, o las, o las, eh, 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 otros tipos de cultivos en, en, en Europa, en la China, en Sudamérica, y, pues, es interesante porque yo lo, yo lo hice inicialmente para, desarrollé este modelo inicialmente para trigo, porque trabajo en trigo, pero ahora muchísima gente lo utiliza para otros cultivos y para, especialmente para mirar los efectos, para analizar, analizar el, el efecto del cambio climático. Y aquí termino. Muchas gracias. Gracias, Ángela, por tu presentación y por tu tiempo. Eh, a mí, por ejemplo, me parece bien importante que la toma de estos datos evidencien esos lugares más vulnerables que otros, ¿no? Y entonces solo se hagan esas acciones de, 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 de mitigación en los lugares específicos, me parece que, que es una herramienta increíble para eso. Eh, voy a hacer, voy a hacer mucho, hay un par de preguntas que me han enviado, te las voy a leer. Eh, la primera, bueno, la primera no la pusieron aquí en el chat, y es, estos modelos están disponibles, y van llegando. Estos modelos están disponibles para uso libre, pueden ser usados en zonas tropicales. Eh, sí. Eh, como, como estos modelos se utilizan datos genéricos, que es el clima, el suelo, y las prácticas agronómicas, que quiere decir que se puede utilizar en cualquier parte del mundo, para cualquier tipo de cultivo. Yo lo pregunto para trigo, maíz, eh, cacao, que lo van a presentar más tarde, y, eh, bueno, pero sí. Eh, y hay una, hay una pregunta, y voy a, a, a saltarme la que está en el chat, porque es, es similar y es, por ejemplo, si en, en cultivos anuales también funcionaría entonces, no solamente en cultivos semestrales o trimestrales. Exacto, y el próximo, la próxima presentación les va a mostrar, es el que va a mostrar un árbol. Vale, hay, hay otra pregunta, la voy a leer, está aquí. Eh, ¿cómo hacen en sistemas agroforestales en Trópico Bajo, donde se hace más complejo por la diversidad productiva, debido a la presencia de varias especies que interactúan en el agroecosistema? ¿Sería una buena oportunidad para trabajar en ello? Esta es una pregunta muy interesante, muy apropiada, de lo que estamos haciendo con Ana. Y viene de Olimpía, de hecho. Sí, de hecho, de hecho, de hecho, de eso es lo que estamos haciendo, estamos muy interesados ahora en mirar cómo nosotros simulamos un arreglo de varias especies creciendo en un sitio determinado. Porque esa es la idea de una forma de mitigar el efecto del cambio climático. Aquí en Europa hay mucho monocultivo, y hay hectáreas, hectáreas, hectáreas de trigo, y eso tiene un impacto negativo en el cambio climático. Lo que queremos ahora hacer es mirar cómo diferentes tipos de cultivos pueden crecer en una finca y para ello disminuir la degradación del suelo y aumentar la biodiversidad. Bueno, me hacen otra pregunta y es ¿cómo es el acceso a los productores a este tipo de software en países, por ejemplo, como Colombia? ¿Cómo podríamos acceder? No acceder nosotros como investigadores, sino los productores, digamos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues nosotros, nosotros producimos el software y después, entonces, tenemos que trabajar con empresas privadas, generalmente con ONGs, que ellos son los que usualmente nosotros podemos producir, por ejemplo, lo que el anterior panelista mencionó, APIs o interfaces de usuarios, pero es la empresa, o sea, conectamos el software, los modelos, con una interfase para que el usuario la pueda utilizar, pero esa comercialización y todo eso, transferencia de tecnología, va, es la C, la empresa privada o la ONG, pero esto sabe más Ana que yo. Bueno, hay otra pregunta aquí y es ¿qué tan predecible y exacto son esos modelos de simulación para países tropicales, teniendo en cuenta que no hay estaciones, pero si hay fenómenos como niña o niño, cierto que no son, digamos, dentro del mismo año? Entonces, la próxima, la charla siguiente les va a contestar esta pregunta, pero realmente esto todo depende de la cantidad de datos que se tengan. Como yo decía, datos fenológicos existen para todos, la mayoría de cultivos, pero datos específicos para una zona, eso no existe. Eso, por ejemplo, bueno, existe, uno puede acceder a temperatura y todo eso, pero histórica. Ahora lo que se necesita es temperatura a futuro. Y datos, datos observados, ¿no? Por ejemplo, utilizando datos satelitales, mirar o utilizar gente en el sitio donde se hace el análisis, que haga, por ejemplo, que recoja datos de productividad, de crecimiento de la planta y esos datos se utilizan para entonces calibrar los modelos. Entre más datos se recojan en el campo, esos datos ayudan a mejorar la predicción. Vale. Y por último, que creo que está relacionada con esa, con lo que respondiste ahora, y es cierto de experiencia, ¿cuál es el nivel de sensibilidad de estos modelos mecanísticos en las condiciones reales, ya cuando las validas? Eso, nuevamente, depende de los datos, ¿no? Por ejemplo, de trigo es muy bueno porque datos de trigo hay por todos lados, pero en el caso de Colombia, donde hay tantos cultivos tan exóticos, donde no hay muchos datos, pues la predicción no es tan alta, pero esto todo depende de, entre más datos se recojan, pues mejor es el modelo. Vale, ok. Ángela, muchísimas gracias. Pues aquí eres bienvenida a la Universidad de La Salle para todos estos proyectos e ideas que surjan en Colombia. Muchas gracias. Y entonces damos paso a la presentación de Ángela Romero. Gracias. Hola Ángela, bienvenida. Gracias. Ya voy a compartir. Yo entonces voy a apagar la cámara para darte paso. Ok, gracias. Ya es de noche acá. Creo que ahí ya se ve. Sí, te vemos, vemos ya la presentación. Ok. Entonces, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Ana. Es muy bueno otra vez encontrarnos, ya que tuvimos la oportunidad de trabajar en este proyecto el año pasado junto con Ángela y Ana. Gracias a ellas estoy hoy acá. Gracias a la Universidad de La Salle también por la invitación. Les vengo a hablar de... Espera que tengo un problema con la pantalla. Ya. Sobre el proyecto COCOLAT, en donde fue un proyecto colaborativo entre investigadores del Reino Unido, investigadores de Colombia para dar mejoras al cultivo de cacao. Pero para ponerlos en contexto de por qué yo llegué aquí a trabajar, yo estudié ingeniería agronómica en la Universidad Nacional de Colombia. Luego, después de eso, vine al Reino Unido a hacer mi doctorado, en donde desarrollé un modelo también, un modelo de cultivo, para predecir rendimientos en un cultivo peregne que se cultiva en Perú, que es el espárrago. Entonces ahí usé fisiología vegetal, mi especialidad es fisiología vegetal. Y usé tecnologías como remote sensing, programación y matemáticas para identificar esas respuestas fisiológicas de cultivos peregnes tropicales. Entonces, así fue como ya después del doctorado, con esta experiencia, entré a trabajar con Ángela para desarrollar este modelo fisiológico con el propósito de predecir cuál era el mejor día de cosecha y darles así a los agricultores una herramienta práctica. Este para el caso de Colombia. Entonces, quiero que se imaginen cuántos de ustedes han probado un café o un chocolate muy amargo o con un mal sabor. No tiene que ser amargo, pero con un mal sabor. Pensando en esto, en el caso de cacao, hay dos razones para esto. Si hablamos desde el punto de vista de la cosecha del fruto. Una es que la pueden cosechar muy antes, como inmaduro, cuando todavía no están listo. O la otra es que la cosechan demasiado tarde. Está lo que se llama sobremaduro. Y esto trae un problema en el que las semillas de cacao germinan dentro del fruto sin haberlo cosechado. Estas dos opciones, estas dos actividades agronómicas en el momento de la cosecha pueden causar una mala calidad en los productos de cacao a futuro, ya sea chocolate o dulces, o para lo que se gusten, las semillas de cacao. Entonces, ¿qué otro problema encontramos? Uno, lo que hablaba Angela. Entonces, esta presentación va a ser un complemento de lo que ella explicó. Un problema que encontramos cuando analizamos los datos de campo de Colombia, nos basamos en datos de fe de cacao, esto solo es un ejemplo. Entonces, nos basamos principalmente en fechas de floración, que era lo que nos importaba, y fechas de cosecha. ¿Por qué fecha de floración es tan importante para nosotros en este caso? Y no como en los otros modelos de cultivo en donde un punto de inicio es el momento en el que se planta o en el momento en el que se pone la semilla en el campo. En el caso de cacao no, porque recordemos que cacao es un cultivo perenne, industrial. So perenne significa que se siembra una vez y su ciclo de producción va a durar muchos años, 10, 15, 20 años, dependiendo el cultivo o la variedad. Entonces, por eso no podíamos usar como inicio del modelo una fecha de siembra y fue importante incluir entonces la fecha de floración, que es donde empieza a producir el cultivo. Entonces, ¿qué encontramos? Que todos los agricultores en todos los reportes siempre cosechaban a seis meses después de que los árboles florecían exactamente, sin importar el clima o el mes o la región. Entonces, una de las respuestas que queríamos responder en este proyecto, con este modelo, es en realidad se necesitan 180 días después de que los árboles florecen para tener un buen producto de cacao. Entonces, es lo que vamos a ver. Ahora bien, para esto lo que queríamos o lo que quise entregar fue entonces una opción práctica para los agricultores, que los agricultores podrían entrar a su teléfono de alguna manera, introducir unos datos mínimos, que serían la fecha de floración y la ubicación de la finca, básicamente. Y detrás de esa aplicación viene todo lo que se llama el modelo de cultivo, en donde se va a interactuar con características de manejo cronómico, clima, fenología y todo el desarrollo que nosotros hicimos para que esto se pudiera dar. Entonces, para recordar un poco qué es un modelo de simulación, eso es solo un gráfico muy general de lo que puede ser un modelo, pero básicamente está constituido por unas entradas en las cuales se incluyen principalmente la genética del cultivo de las plantas que se están cultivando, el clima en donde están cultivadas y el manejo agronómico. Esos inputs o entradas pueden ser leídas o detectadas con remote sensing, con algunos sensores como satélites o drones. Para el caso de cacao no lo hicimos, intentamos hacer con algunas fotos para detectar maduración, pero en este caso el remote sensing no estuvo fuertemente incluido para este desarrollo. Entonces, teniendo esas entradas, van a alimentar lo que ya es el modelo, que está constituido por un conjunto de ecuaciones que interrelacionan parámetros fisiológicos y las variables del cultivo que leemos de acá del campo. Esas variables pueden ser número de flores, fenología, tasas de crecimiento, etc. Entonces, esas ecuaciones se computan dentro del código de programación y nos van a dar un resultado, que son el resultado de la simulación para predecir rendimiento. También se puede producir el balance de carbohidratos, como esos carbohidratos, lo que explicaba Angela, que viene de la fotosíntesis, que van a ser distribuidos en la planta, donde se van a guardar, etc. Esto es muy importante hoy en día, cuando hablamos de cambio climático, ahora se están financiando muchos proyectos que quieren estudiar cómo las plantas pueden secuestrar carbono de la atmósfera o CO2. Entonces, eso también se podría hacer. Y otra de las salidas, hay muchas más salidas o simulaciones, pero una de las principales es simular crecimiento y desarrollo de las plantas. Entonces, ahora bien, en esas entradas que les explicaba para el caso de cacao, empezamos primero con conocer cómo es esa planta, quién es. Básicamente, tenemos que conocer primero a quién queremos copiar, de quién queremos copiar ese comportamiento fisiológico. Entonces, empezamos desde lo más básico en describir qué es un cultivo perenne, como ya les dije, de qué familia botánica pertenece. En este caso, es muy importante saber que es de la misma familia del algodón, que es otro cultivo industrial. Es muy importante porque usamos parámetros fisiológicos que no encontramos para cacao, pero que estaban para algodón. Entonces, como son de la misma familia, nos sirvieron. Saber de dónde proviene, esto sirve mucho para saber qué respuesta esperar si la cambiamos de un clima a otro. Y otras características de morfología y fenología, como cuánto pueden durar las flores una vez que abren y más o menos cada cuánto se puede cosechar un fruto después de que florece. Teniendo esto, entonces, como este cultivo perenne, no podemos iniciarlo desde la fecha de siembra acá. Entonces, lo único que simulamos en este modelo es, desde la floración, fue este ciclo, este pequeño subciclo o subproceso de la fenología del cacao, desde floración hasta la formación de los frutos, hasta que está completamente maduro para cosechar. El cacao, como les mencioné al principio, el problema es que sus semillas tienen la capacidad de germinar dentro del fruto, si no se cosecha a tiempo. Entonces, otra vez, para solo recordarles, tenemos dos fechas importantes en este modelo, lo que es la fecha de floración para predecir la fenología del fruto, básicamente, con lo que estamos trabajando para predecir la fecha de cosecha. Entonces, incluimos datos de cinco zonas de estudio en Colombia, tenemos apartado en el norte, cerca del Urabá, tenemos Arauca, la región de Caldas, Cali y Santander, porque son las principales son las productoras de cacao, y era donde, pues, más datos disponibles teníamos. Entonces, aquí esta gráfica es para mostrarles los meses del año, ¿cierto? De enero a diciembre y cuántos kilogramos por hectárea se cosechan. Estos datos son los que están reportados por los agricultores en fe de cacao. Entonces, esto nos sirve para caracterizar, para seguir conociendo cómo se está comportando el cultivo de cacao en las diferentes regiones, dependiendo del mes. Entonces, por aquí, por ejemplo, hay uno en Arauca que el mes de enero produce muchísimo, muchísimo más que todos los demás. Entonces, debe haber algo que pasa en enero de acuerdo al clima o algo que está haciendo que se produzca más en enero y no aquí en agosto o septiembre, ¿no? Y así para las otras regiones. Siguiendo con esto, entonces, ya esta gráfica, lo mismo, tenemos los meses del año, pero aquí ya incluí como general, sin discriminar por región, sino como la producción general, una sola producción por mes, incluyendo todas las regiones, lo mismo, kilogramos por hectárea de cosecha. Esto me sirvió para ver en qué mes generalmente todos producen más o en qué momento. Y aquí vemos que es en el mes de diciembre, al final del año, cuando generalmente, si hablamos de un contexto nacional, pues va a haber más producción de cacao. Eso también, entonces, nos da otro indicio para saber que algo está influyendo con el clima, que este cultivo produzca más en estos meses. Entonces, ya empezamos a estudiar el clima para saber por qué está pasando esto, porque varía tanto la producción de acuerdo a los meses. Entonces, tomamos datos de la plataforma de la NASA. Aquí aprovecho para decirles que esta plataforma es también disponible para todo el que quiera usarla. Ustedes pueden entrar, escriben en Google NASA Power Platform y pueden descargar varios datos de clima y radiación solar. Entonces, gracias a eso, además porque no fue tan fácil tener estaciones en campo para cada región. Entonces, esta fue la fuente disponible para nosotros para calibrar el clima. Entonces, ¿qué encontramos en cuanto a radiación solar? No sé si aquí se vea muy bien, pero estas dos líneas aquí arriba corresponden a la región de Santander y Caldas. y las que están aquí abajo es Cali y Arauca para radiación solar. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué Arauca? Si Arauca es una región tan caliente, ¿cierto? Y tiene tan baja radiación solar, ¿cómo eso puede afectar el cultivo? Entonces, cuando vemos la temperatura también para varios años, estas gráficas son de dos años, desde 2018, a 2020, iniciando 2021. Entonces, cuando pasamos también a la temperatura, vemos que estas regiones que están aquí abajo, Arauca, por ejemplo, Arauca, Caldas, sí, tiene una temperatura muy alta con apartado, que es la zona azul. Y entre la temperatura más baja encontramos a Caldas y Caldas está entre la región que aquí en radiación solar nos mostró una radiación solar muy alta. Entonces, ahí ya empezamos a encontrar contrastes interesantes entre lo que está pasando en las regiones con respecto al clima. Entonces, Santander y Caldas tienen mayor radiación, pero una menor temperatura. Y lo contrario pasa para las regiones de Arauca apartado. Son regiones muy calientes, pero la radiación es menor. ¿Qué puede pasar ahí cuando la radiación es menor si es tan caliente? Es porque puede haber nubosidad, por ejemplo, lo que afecta que no entre tanta radiación en los cultivos. También estudiamos o quisimos ver qué pasaba con la lluvia y la humedad relativa porque los agricultores nos decían o nos dicen que las flores, que las plantas perdían muchas flores cuando llovía. Sí, que los meses cuando llovía era cuando menos producción ellos tenían. Entonces, queríamos ver si eso de verdad era cierto y estaba afectando la producción cuando la producción de cacao era menor. Entonces, siguiendo con estos contrastes de temperatura, lo que les mostraba, tenemos Santander y Caldas con menor radiación, pero más temperatura. Con esa temperatura, entonces, ¿qué hice? Fue calcular el tiempo térmico o grados día. Esto es importante porque el tiempo térmico va a hacer que el modelo corra o simule dependiente de la temperatura, sin necesidad de poner una fecha final. Entonces, el modelo ya va a decir cuándo este cultivo, esta simulación me complete. Por ejemplo, en el caso de Santander, casi 2000 grados día. Ahí ya podemos empezar a decir que el fruto puede estar listo para cosechar. Ese es uno de los fundamentos de este modelo. Entonces, se calcula la temperatura acumulada desde el momento de floración hasta que se cosecha el fruto y así para cada región. Aquí, entonces, ya podemos ver solo con grados día que no todas las regiones se deben empezar a cosechar al mismo tiempo. Unos necesitan 2000 grados día, otros van a necesitar 2700 grados día. Y, pues, así es que seguimos calibrando el modelo. Ya vamos empezando a ver estas diferencias. Volviendo a lo que les decía de lluvia. Entonces, hice una correlación para ver entre todas las variables de clima que nos muestra la plataforma de la NASA. Por aquí tenemos radiación, temperatura, temperaturas máximas, mínimas. También incluye la temperatura base, etcétera. Lluvia. Entonces, queríamos ver si en realidad esa lluvia o viento estaban afectando y encontramos que no. O sea, aquí tenemos estos vientos contra los kilogramos de frutos producidos y la correlación es muy baja. Entonces, este valor, con ese valor no podemos decir si realmente cuando hay meses de viento afecta la producción. Sí, entonces, y lo mismo para, aquí tenemos los meses de floración. O sea, si está haciendo mucho viento en ese mes donde está floreciendo, de verdad afecta, entonces también la correlación es muy baja. Entonces, con los datos que tenemos o que tuvimos no podemos asegurar o responder si realmente esto está pasando en las plantas de cacao para estas regiones. Puede que haya otro tipo de daños mecánicos en las flores, pero para eso necesitaríamos más datos para incluir esto en el modelo. Entonces, esta parte de la lluvia y el viento no nos arrojó muy buenos datos para la calibración. Entonces, en la calibración del modelo ya tenemos la temperatura en términos de tiempo térmico o grados día para cada región. Entonces, ya vemos que cada región tiene un valor diferente. tenemos el RUE, que es un parámetro fisiológico en el que se incluye la radiación solar y está también muy ligado a cómo la planta usa esa radiación solar para producir rendimiento. Y tenemos el rendimiento de campo o el rendimiento observado, que es lo que llamamos en los modelos de cultivo, que al final nos va a servir para comprobar si nuestro modelo sí sirvió o no sirve. Entonces, ¿en qué nos basamos? El modelo está basado en otro modelo que ya existía previamente, que se llama simple model o modelo simple, que es una versión simple del modelo DASAT o DISAT. Nunca se vea para calibrado para cacao. Entonces, esta es la primera vez. Lo que les estoy mostrando es el primer uso que se le dio este modelo para cacao para un cultivo tropical en Sudamérica. Yo ya había calibrado este modelo antes para banano en Colombia, pero quisimos probarlo esta vez para cacao, ver si funcionaba. Entonces, ¿en qué consiste este modelo? Tiene como cuatro grandes entradas, que son los tratamientos, en donde se incluye el tipo de suelo, el clima, lo que les decía del día de siembra, pero aquí nuestro día de siembra va a ser la floración. El día de floración, un ciclo aproximado de cultivo, que va a ser la fenología, lo que dura el fruto en formación. Tenemos algo que se llama observaciones, en donde hay más parámetros fisiológicos, como el índice de arafolear, la biomasa, cuánta biomasa se produce por planta, tenemos características entradas del cultivar, y tenemos otros valores muy específicos para la especie, para la variedad que estudiamos. No todos los parámetros, todos estos parámetros que vemos acá para cacao, fueron basados o en datos de campo, o en literatura, que ya estaba. Entonces, aquí era donde entraban valores, por ejemplo, como del cultivo de algodón, porque el algodón si ya se había usado con este cultivo. Disculpame, tomo un poco de agua. Entonces, con todo eso fuimos alimentando la calibración del modelo. Por ejemplo, hay un modelo específicamente para cacao que se llama Sucros, y lo intentamos traducir con Angela AR, porque está en otro lenguaje. Entonces, lo intentamos traducir, sí hicimos una parte, pero estaba consumiendo mucho tiempo y no nos alcanzaba para entregar el proyecto. Pero el Sucros está muy bien detallado para cacao. Entonces, de ahí sacamos otros valores, como por ejemplo, el índice de área foliar. ¿Por qué lo tomamos de ahí? Porque no tuvimos la oportunidad de ir a campo a medirlo con el equipo. Entonces, así fue que fuimos calibrando el modelo. Entonces, corrimos el modelo y empezamos a tener resultados como este. Uno es, en esta parte tenemos entonces la biomasa producida. Recuerden que los agricultores siempre cosechan o cosechaban después de los 180 días después de que empezaba la floración. Entonces, aquí esta línea roja va a ser esa referencia de cuando ellos cosechan. Y tenemos la biomasa producida en kilogramos por hectárea. Aquí esta biomasa incluye toda la planta. Toda la planta en el momento, solo en ese momento de formación de fruto. Y tenemos aquí, cada línea es una región y que empezamos a ver. Esta línea aquí, muy baja, corresponde para Caldas. Y Caldas, según lo reportado, es una zona muy cacautera. Pero parece ser que no, las condiciones no son tan eficientes para la planta para producir biomasa, como sí pasa, por ejemplo, en la zona de Arauca. Siguiendo, tenemos otro resultado también. Entonces, otra vez, días después de floración, tenemos la línea de referencia cuando los agricultores siembran. Y lo mismo, esto F solar significa como ese ciclo en el que la planta está absorbiendo radiación solar. Entonces, ¿cómo empieza a absorber? Hay un momento en que se estabiliza y vuelve y baja. Que se supone aquí que cuando acaban estas gráficas acá es cuando se cosecha el fruto, según el modelo. Y las dos muestran que la cosecha, en términos generales, es un poco antes de los 180 días. Y ya vamos a ver con más detalle cuánto varían estos días para cada región. Y en cuanto a la predicción de rendimiento, que es muy importante, también en kilogramos por hectárea, tenemos aquí para cada región la línea negra es el valor observado, ese rendimiento que vimos en campo, que reportaron de campo. Y las líneas blancas son las simulaciones del modelo para cada región. Entonces, calculando el error, esto se llama el... 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 Relative Root... El... ... El... 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 Es... El... 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 es bueno, pero entre más se acerque a cero es mucho mejor. Entonces, digamos, ya debajo de 30% se empieza a considerar que el modelo sí funciona y nosotros obtuvimos un error del 7.2%, lo cual significa que es muy bueno. Y esto es un error general incluyendo todas las regiones. Si calculamos el error región por región, pues va a ser también mucho más pequeño, lo que significa que el modelo está funcionando. Entonces, seguimos con esa pregunta, ya estamos respondiendo ¿será que sí es cierto que se debe cosechar el cacao 180 días después de la floración? Entonces, la respuesta a eso es depende y depende de dos cosas. Depende de la fisiología de la planta y depende de las condiciones climáticas porque las condiciones climáticas van a ir a afectar la genética de la planta para producir unas respuestas fisiológicas. Entonces, como esas condiciones climáticas varían durante el año, es diferente de un mes a otro y varían de región a región, entonces por eso obtenemos una curva como estas. Aquí lo que queremos mostrar es entonces tenemos fechas de floración que fueron reportadas durante el año desde 2019 a 2020 pues un año completo y tenemos aquí días después de floración. Entonces, estas son las fechas y aquí nos está mostrando cuántos días después de la floración está listo el fruto para cosechar. Entonces, y esta línea recta acá nos muestra el valor observado que como les decía todos los agricultores para todas las regiones siempre cosechaban a los 180 días. Entonces, esta línea es la referencia. Y si empezamos entonces a ver por ejemplo otra vez Arauca que siempre es la zona más caliente a mediados de después de julio vemos acá que el fruto va a necesitar un poco más de tiempo más de días más de 180 días para cosechar. Si nos vamos aquí al centro por ejemplo acá cuando un árbol florece alrededor de enero en la región esto es Caldas en la región de Caldas va a necesitar alrededor un poco menos de 160 días después de floración. Estos son los resultados valores de la simulación cada punto de estos son resultados de simulaciones para las cinco regiones. Entonces aquí ya podemos empezar a concluir que pues no hay una sola respuesta para saber cuánto cuándo se debe cosechar porque depende. Entonces como depende y no tenemos una sola respuesta para esto hicimos esta tabla creamos una tabla que esto puede ser muy práctico para los agricultores para responder entonces cuando dicen pero ingeniero entonces ingeniera ¿cuándo debo cosechar? Entonces con esa tabla uno dice mire si su árbol florece en enero bueno aquí los meses están en inglés pero si florece en enero y usted está en Santander entonces debe esperar alrededor de 163.5 días después de que usted vea que florece el árbol para cosechar ese fruto y así para para cada mes otro ejemplo si si es abril y usted está en Arauca pues tiene que esperar 172 días entonces con esta tabla digamos puede ser una guía muy general ya para los agricultores sin necesidad de tener que ir a correr el modelo completo el código o en la aplicación etcétera digamos esto ya les puede dar una ayuda muy práctica de ellos para las cinco regiones que estudiamos en el modelo entonces ya como conclusiones entonces el día de cosecha puede ser antes o después de la fecha de floración el día de cosecha de cacao y depende como les decía de la fisiología vegetal de del cacao en Colombia y las condiciones climáticas en las que está sembrado este cultivo este modelo que logramos desarrollar tiene una precisión de predicción muy buena y puede predecir el rendimiento con un 92% de precisión porque tiene un error del 7% en términos generales también vimos que Santander y Caldas aunque tienen una muy buena radiación muy alta radiación su temperatura es menor comparada con las otras regiones y lo opuesto para las regiones de Arauca y apartado en el norte de Colombia en donde es de mayor temperatura hay mayor temperatura pero la radiación es menor y estos dos efectos sí influyen mucho en la fotosíntesis entonces eso también va a traer muchas variaciones en el desarrollo del fruto y la producción al final y por eso es importante entonces calcular el tiempo térmico el cual fue definido para cada región esto puede ser aún más detallado si tenemos más datos y por ejemplo se podría incluir en un futuro efectos o afectaciones causadas por enfermedades lo cual es muy importante para el cultivo de cacao también o problemas con el suelo nutrición del suelo también se podrían incluir acá entonces digamos esto es una herramienta preliminar con lo que se puede hacer mucho a futuro y evaluar muchas más cosas para el cultivo de cacao y como última conclusión entonces no se demostró que el viento aquí es un error afecte la disminución de producción de cacao aunque los productores dicen que sí visualmente ellos creen que sí para eso necesitaríamos también más datos que yo creo que es ir allá y por ejemplo contar las flores y tener un registro bien detallado con fechas cuántas flores hay cuando floreció se necesita un buen trabajo de campo para poder responder eso y eso es todo por mí gracias por escucharme Ana tienes su micrófono apagado ay gracias gracias Ángela por tu presentación en realidad para mí este trabajo fue el aterrizaje de la modelación ¿no? cómo de verdad se puede llevar a campo un resultado y no hay que llevar toda la tecnología ni todo ni siquiera la aplicación ni siquiera el modelo sino cómo al final con una tabla se pueden estar solucionando problemáticas y no solamente entender esto del modelo sino que al pasar esta información a los agricultores tuvimos la oportunidad Ángela y yo de ver la reacción ¿no? y del interés que comienza a crearse frente a estos a este tipo de datos ¿no? entonces bueno fue muy interesante muchísimas gracias Ángela voy a leer algunas preguntas entonces Santiago te pregunta ¿las investigaciones fueron realizadas en cacao a libre exposición solar o bajo sombrío? en cuanto al sombrío no se podría asumir que se está sobrevalorando la necesidad del sombrío y los grados de sombrío en cacao y que este al final puede incidir en la baja productividad además hay que tener en cuenta que son varios los clones mejorados que están cultivándose en el país sí gracias 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 por esa pregunta es aquí creo que había de todo sí habían unos cultivos bajo sombrío y por eso incluimos entre las variables valores algunos variables que son afectadas por la sombra como la la intersección de radiación solar cuando calculamos ese parámetro que les mostré del RUE eso va ese valor puede bajar si no está a disposición directa con el sol no tenemos un parámetro específico que nos diga aquí hay sombra aquí no pero sí se debería incluir con más detalle valores valores como ese porque si el cacao está muy influenciado por por la sombra en la manera en que está cultivado ¿no? entonces sí creo que espero que eso responda a la pregunta yo quiero complementar que estas zonas son de cacauteros muy artesanales entonces la tecnificación era baja y realmente eso puede influir en esa baja rendimiento hay otra pregunta no me quedó Tatiana María Saldaña no me quedó claro para la estimación del RUE se tomó como datos de biomasa el dato de rendimiento final es decir RUE a cosecha por llamarlo de alguna manera sí 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 se tomó al valor espérame si puedo devolverme sí a valor de la cosecha y la biomasa reportada pero solo en ese momento o sea estamos contando como esa ventana fenológica del cultivo pero sí es al valor observado que era lo que teníamos a los datos de rendimiento debo aclarar también que es que los datos de campo que teníamos eran los reportados por fe de cacao entonces puede pasar o pudo pasar que no todos los valores eran tan reales o no reportaban todo fue un poco difícil también correlacionarlo con la zona habían a veces datos muy generales pero pues se logró hacer algo o sea sí esto se logró con no muchos datos si se pudiera detallar mucho más con datos de campo un buen trabajo de campo esto mejoraría muchísimo más con más detalle para responder todas esas preguntas de cómo pueden variar esos parámetros si podemos incluir o sombra o no ya como parámetros mucho más específicos Vale gracias Ángela bueno entonces muchas gracias por tu presentación y hoy paso a Carolina que va a presentar las siguientes gracias gracias a ustedes listo bueno entonces dando seguimiento acá nuestro nuestro evento en la programación estaba el doctor Jaime Bernal pero tuvo un inconveniente entonces no puedo conectarse pero acá tenemos nuestros estudiantes que van a dar continuidad a nuestro evento entonces ahorita en la segunda parte nos presenta Helis mestre Helis es matemática ella es profesora del departamento de ciencias básicas de la universidad de la Salle y nuestro estudiante del doctorado del sexto semestre entonces Helis puedes compartir su pantalla muy bienvenida entonces tiene ahí el público para contar de su investigación muchísimas gracias muchísimas gracias mi nombre es Helis mestre soy docente de la universidad de la Salle matemática estoy actualmente cursando el doctorado en agrociencia les voy a compartir un tema que es de mucha mucha actualidad y la teledetección y machine learning como aplicación como herramienta para la estimación de biomasa forestal y ecosistemas tropicales voy a quitar un poco voy a hacer un breve recuento voy a empezar dando el contexto de lo que son los bosques tropicales un poquito hablando de la biomasa para luego hablar sobre la teledetección y machine learning y el caso concreto caso Colombia y luego algunas conclusiones los bosques tropicales son realmente reconocidos como epicentro de la biodiversidad mundial se estima que almacenan más de 476 millones de toneladas de carbono eso es casi el 40% de lo que se estima a nivel mundial obviamente de la conservación de estos bosques depende la preservación de la biodiversidad es más depende de la sobrevivencia de nosotros los humanos como también como en esta gran biodiversidad que tiene el planeta desafortunadamente con todos los efectos que tiene el cambio climático que pues han hecho como se nos hemos volcado a mirar cómo reducir y eso parte entonces de que queremos conocer cuánta biomasa tiene estos bosques la biomasa se mide básicamente contando sumando la totalidad de materia orgánica que producen estas plantas o sea desde toda su estructura el tallo la soja con un proceso biológico que ya la doctora Camardo nos explicó muy bien que es hacia el proceso de la fotosíntesis los modelos más conocidos y con los que estamos acostumbrados y que uno siempre se escucha son los modelos alométricos y un modelo alométrico lo que hace es tratar de asignarle en este caso determinar el valor de la biomasa a través de otras estructuras fácilmente medibles de la planta como la altura como el diámetro pero en general estos modelos siempre han mostrado bastante incertidumbre sobre todo porque al inicio se buscaron modelos que fuesen muy generalísticas o modelos que se querían traer de otras zonas y aplicárselas al trópico se demostró luego que son esenciales cualquier estudio que vayan en miras de buscar las estimaciones de nuestras propias especies de las especies que están acá en el trópico con todo lo que eso conlleva el programa red más más que no busca otra cosa que mirar cómo esas reducciones de emisiones sobre todo red más busca mejorar los sectores de carbono de los bosques en los países de desarrollo y lanza programas como bonos de carbono a los países en desarrollo para pagar por la conservación ya más adelante vamos a ver por qué en el trópico es tan importante la conservación de estos bosques pero resulta que para hacer ese pago pues se requieren unas metodologías que realmente sean confiables y que baje esa incertidumbre y adicionalmente se requieren metodologías que se puedan implementar a gran escala en regiones o se pueda aplicar a un país es allí donde la teledetección tiene hoy día un valor pero fundamental ha facilitado avances en todas las áreas de la ecología en el modelado en la comprensión nos está ayudando en la comprensión global de estos ecosistemas desde que se lanzó el primer satélite en 1957 a hoy en día que ya se considera que hay más de 5600 han lanzado más de 5600 satélites aunque activos hay 800 o sea el resto ya es basura que ya los humanos que no conformes con tener basura en nuestro planeta pues ya lanzamos basura en el espacio pero bueno no es tema de esta charla pero pues aprovechando esa conyuntura pues las imágenes se han convertido las imágenes que se producen por la medida de los satélites pues se han convertido en una ayuda bastante fundamental hay que también aclarar que no solamente con satélites podemos obtener esas imágenes también hay imágenes que se pueden obtener por aerotransportadores por aeroplanos en el caso particular de las aplicaciones forestales vemos que hay muchísimas desde el mapeo de la cubierta terrestre desde determinación de índice forial la clasificación de las coberturas el uso de tierra el seguimiento a la deforestación una aplicación que usa mucho el IDEAM por ejemplo y también obviamente la estimación de la biomasa sobre el suelo hay diferentes tipos de sistemas de teledetección y se clasifican principalmente en estos tres los sistemas SAR los sistemas LIDAR y los sistemas ópticos voy a hacer un recorrido como un poco sobre ellos para ver cuándo se aplican y cuál es la utilidad que tiene para el monitoreo forestal inicio con el sistema radar el sistema radar utiliza los principios de radio básicamente transmiten energía de microondas la cual se regresa cuando se hace contacto con alguna estructura fisiológica y básicamente el instrumento lo que mide es ese tiempo que tarda en el retorno tiene la gran ventaja de traspasar al ser ondas de microondas puede traspasar las nubes y por tanto las imágenes las podemos tomar durante el día o durante la noche tiene a veces la ventaja que a veces se sobredimensiona o hay una sobreexposición en las imágenes y el resultado les traigo acá es un ejemplo un estudio realizado y publicado este año en Bosque Tropical de la India donde aplicaron esta tecnología para estimar la biomasa de los bosques es importante y yo lo voy a estar mencionando durante toda la charla que las imágenes de por sí solas no nos van a ayudar a estimar la biomasa o sea seguiremos requiriendo trabajar en un campo por ejemplo en este estudio que utilizó además tecnología de machine learning se utilizaron estudios de campo tanto para la estructuración del del algoritmo como para la validación del mismo entonces teníamos estudios de campo tenían las imágenes tipo radar y con ellas pues como salida pues encontraron estos o entraron como resultado estos mapas de biomasa de la vegetal otro tipo de tecnología que es una de las más mencionadas tal vez por la literatura son los sistemas lidar estos utilizan es el impulso de láser o sea ya no son ondas radar sino que esta vez son longitudes de ondas que son muy cercanas al infrarrojo el principio relativamente es el mismo o sea se transmite una luz y se recoge a través de un sensor los sistemas lidar comúnmente más utilizados son los que son por aerotransportadores más que por satélites y ya ahorita explico un poquito por qué tienen una gran ventaja en el estudio de la de los sistemas ecológicos y es que pueden medir la altura el volumen en en un espacio ¿vale? esta gráfica explica un poco en cómo funciona entonces tenemos un impulso un láser que es capaz de atravesar el sistema frial pero a medida que ella va chocando con las ramas con los tallos y generalmente con el suelo ella va transmitiendo hacia el sensor de tal forma que por ejemplo si contamos el primer impulso de retorno hasta el último pues podríamos por ejemplo establecer la altura con un nivel de incertidumbre bastante bueno la altura de un árbol pero además también podemos verificar como la estructura del mismo la siguiente gráfica nos muestra tres ejemplos muy típicos de lo que puede hacer este sistema entonces este sistema por ejemplo nos puede medir la superficie del docel de un bosque pero también podría utilizarse para mirar la estructura la forma de un árbol de una planta la estructura general de un ecosistema pero además también nos permite esta distribución vertical del docel a lo largo de un transecto que este tipo de metodologías son muy útiles cuando se trata de hacer investigaciones en ecología aquí hay dos dos ejemplos de un trabajo que se hizo en el Perú en Amazonas de dos fotografías tomadas con este sistema en el lado izquierdo vemos una zona un poco deforestada donde todavía quedan restos de árboles de gran altitud mientras que en el lado derecho tenemos una imagen que muestra un páramo natural la tercera metodología y creo que puede ser la más divulgada y la que uno sin darse cuenta ya está utilizando cuando hable Google Map o cuando hable Google Earth son los sistemas ópticos utilizan una metodología de espectrocopía de imágenes básicamente lo que ellos están retornando es una escala de por así decir de colores o sea que lo que están midiendo es el ángulo en el cual la luz se está reflejando es el sistema como uno de los más utilizados lo utiliza Google Earth y tiene la capacidad de diferenciar entre muchas clases de cobertura terrestre puede tener la la desventaja o se reporta la desventaja que imágenes tomadas días distintos o meses distintos sobre todo en el trópico pues la las imágenes son bastante distintas o sea si vamos a hablar de la espectrocopía desde el resultado pues vamos a requerir buenos sistemas para poder analizar y no sobredimensionar la cantidad de imágenes que vamos a tener este tipo de tecnología la vamos a ver que se ha utilizado por ejemplo para generar estos mapas de Colombia generados por un ejemplo particular donde se utilizó esto para cálculo de biomasa es un trabajo hecho por Anaya 2009 donde la idea era mirar cuál era la distribución de la biomasa en Colombia de hecho se estimó entonces en 16.2 millones de megatoneladas de miomasa pero aquí lo interesante o lo que también fijarnos un poco es el grado de incertidumbre lo fijaron entre 3.7 a 25.2 millones de megatoneladas o sea el grado de incertidumbre fue bastante alto esta sucede con mucho de las publicaciones que uno que no analiza los grados de incertidumbre aún siguen siendo altos o sea que si se están haciendo trabajos pero obviamente van a requerir un esfuerzo mayor similarmente en CHENG en 2019 publica este mapa de stock de carbono a nivel mundial donde nos muestra cuál es la densidad con esta con esta tabla aquí de colores mientras más nos acercamos al violeta significa que esto es más grande esto está medido en megatoneladas de carbono por hectárea y aquí pues nos podemos dar cuenta por qué el trópico es tan interesante la mayor reserva de carbono precisamente están ubicadas en zonas tropicales pero adicionalmente él también nos muestra generalmente estos modelos además de mostrarnos el mapa ya de reservas de carbono también nos está mostrando el mapa de la incertidumbre pues nuevamente nos muestra que hay una incertidumbre bastante altas obviamente muy reflejadas en estas zonas entonces uno dice pues cuál sistema es mejor cuál de los tres sistemas es mejor pues eso va a depender de las necesidades de la va a depender del tipo de investigación a realizar los sistemas ópticos que van a depender un poco de cuál es la la capacidad técnica y cuál es la medición que tengas pues obviamente si tenemos una medición muy fina cuando se habla de una medición muy fina estoy hablando de mediciones que pueden rondar entre un rango de 20 a 60 metros que es bastante bueno entonces en ese caso yo tengo un sistema óptico donde la resolución de mis imágenes están a esa escala pues esas imágenes me van a facilitar y serán las ideales para hacer tanto monitoreo forestal como la alerta temprana deforestación como los patrones de uso de suelo alerta temprana de deforestación porque en tanto monitoreo de incendios el color rojo indica que es muy adecuado el verde cuando es adecuado y el blanco ya es cuando la capacidad técnica es muy deficiente por ejemplo los sistemas lidar en la parte satelital son en general bastante deficientes para el tipo de aplicaciones a nivel forestal lidar funciona como había mencionado anteriormente funciona muy bien si no son satelitales si no son sistemas por aire o transportador en el caso del mapeo de biomasa entonces tenemos que cuando se utiliza el sistema óptico finos o cuando utilizamos el sistema radar incluso hasta el satelital siendo lidar con aerotransportador el más óptimo el más adecuado de todos la tendencia hoy en día es utilizar imágenes de diferentes tipos de sensor y además que se puedan ver en el tiempo temporales pero esto que va a hacer que tengamos mucha información que procesar o sea un mapa que está por ejemplo en sistema óptico una resolución muy fina 20-60 metros pues esto va a requerir procesos bastante bastante altos y esta acumulación de datos es lo que hace que requieran sistemas como Machine Learning Machine Learning son nos sirve es una herramienta que nos va a servir para analizar estas grandes cantidades de datos utiliza procesos estadísticos un poco distintos a través de procesos como redes neuronales o árboles de regresión requerimos obviamente sistemas computacionales para su desarrollo y lo particular de estos algoritmos es que su salida no son datos o sea uno está acostumbrado a que en un programa uno meta datos y salga datos como los modelos que vimos anteriormente de dinámica de sistemas entran datos salen datos en Machine Learning entran datos pero lo que sale son algoritmos algoritmos que lo que tratan es de predecir o de mostrarnos cómo se comportan esos esos datos hay en particular dos tipos de modelos de aprendizaje automático uno es el aprendizaje no supervisado y el otro es el aprendizaje supervisado voy a tratar de explicar un poco lo más sencillo que pueda estas dos metodologías en el caso de la metodología de datos no supervisados no hay distinción este tipo de sistema no hay distinción entre variables dependientes e independientes o sea el objeto es descubrir que el sistema descubra cuáles son los patrones que describen la estructura de esos datos o sea doy como entrada unos datos y lo que va a hacer el sistema es interpretarlo y ver cuál es la estructura que tiene y cuál es regla le va a permitir al algoritmo clasificarlos de hecho es una metodología por ejemplo muy utilizada en análisis de conglomerados entonces vamos a tener unos datos de salida después de que el algoritmo ya esté hecho en este tipo de sistemas la validación va a ser muy importante en el caso de los datos supervisados o modelos supervisados vamos a tratar de lo que de hacer es inducir modelos capaces de predecir a partir de un valor de entrada aquí aquí sí es importante que el sistema sepa cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes entonces tenemos una entrada de datos pero vamos a requerir unos datos de entrenamiento en los datos de entrenamiento le vamos a decir cuál entrada da qué salida de tal forma que lo que va a hacer el sistema es generar un algoritmo que permita con esos datos de entrenamiento que generalmente hay que pasar muchas veces esos datos por ese sistema para que él por eso se llama aprendizaje automático el mismo sistema sea capaz de generar las reglas que mejor expresen o que mejor expresen esas entradas a esas salidas ¿qué se obtiene? pues ese algoritmo o sea después de este círculo pues lo que obtenemos es un algoritmo que va a procesar esta información y dar unos datos de salida este sistema es el más aplicado actualmente para análisis de biomasa forestal en estos casos pues los datos de entrada van a ser este conjunto de imágenes satelitales pueden ser temporales pueden ser de diferentes de los diferentes tipos tipo olidar tipo ópticos ¿y qué van a ser los datos de entrenamiento? datos de campo o sea los datos que se recogen en un campo los estudios de campo aquí van a ser fundamentales porque además de que los voy a requerir para entrenar el algoritmo los voy a requerir también para validar y por obvias razones no puedo no pueden ser los mismos los datos que tengo para entrenar no pueden ser los mismos que voy a utilizar para validar por tanto la necesidad de tener investigaciones que permita tener estos datos de entrenamiento y los datos de validación van a ser aquí fundamentales sin este tipo de datos obviamente no voy a poder tener datos para entrenar el algoritmo un ejemplo en el cual se ve claramente cómo se aplicó la metodología es un estudio hecho por Saatchi en 2007 en la cuenca del Amazonas donde utilizó aproximadamente unas 500 imágenes satelitales tanto de sistemas ópticos como LIDAR y además utilizó datos de campo esto entonces generó un algoritmo que le permitió luego al sistema generar estos mapas de biomasa como explicaba pues cuando uno genera un mapa de biomasa también este tipo de sistema es necesario generar también estos mapas de incertidumbre y para lo cual obviamente también requiero datos más o menos esta es la distribución de lo que se hizo en la metodología que lo utilizó entonces utilizó datos de campo dispersos por toda la cuenca del Amazonas utilizó mapas digitales y con esto entonces generó este mapa de biomasa donde explica con esta escala de colores en términos de megatoneladas por hectárea cómo se distribuye la biomasa en ella se genera entonces este mapa también de incertidumbres por tanto de estos datos que él tiene acá de entrada algunos los toma para entrenar el algoritmo y otros los deja para luego hacer la validación y generar este mapa de incertidumbre es de notar que estos datos de campo pues en este estudio por ejemplo lo tomaron de publicaciones ya realizadas qué pasa entonces en Colombia en Colombia las imágenes satelitales se han convertido en el soporte esencial de la gestión y el monitoreo forestal siendo el IGAP Instituto Geográfico Agustín Coasi la máxima autoridad en regulación producción y articulación de la información generando en la parte de cartografía en la parte de geografía y en la agrología también muchísimos resultados junto con el EDAN pues tienen un programa y pues esto hace parte del Ministerio de Medio Ambiente que tiene como propósito pues la incorporación de estas tecnologías de la ciencia y la tecnología en el monitoreo de los ecosistemas para el manejo para un mejor manejo de los mismos un poquito si uno revisa el IGAP hay muchísima información muy interesante algunas que sencillamente no puede bajar la carta catastral o consultar planchas o bajar sencillamente un mapa pero adicionalmente también tiene una sesión de datos abiertos que por ejemplo en la agrología tiene mapas a escala a unos 100.000 mapas por ejemplo de la capacidad de uso de suelo mapas de la clasificación de las tierras entonces es datos que para los investigadores que nos dedicamos como a esta área pues son muy muy útiles igualmente el IDEAM tiene varios aplicativos tiene grupos de investigación que están ya bastante reconocidos en el cual por ejemplo podemos conseguir mapas por departamento en una resolución que nos permita por ejemplo trabajar en Cuyis o en Agis que son a muy buena escala sacaron sacaron este protocolo un protocolo muy interesante que habla de cómo hacer el procesamiento digital de imagen para la cuantificación de la deforestación en Colombia dado que ellos tienen una de las iniciativas es precisamente esos boletines que hacen de alerta temprana de deforestación en la siguiente aquí vamos a ver como tres de las muchas aplicaciones de los muchos recursos que ellos han utilizado con estas imágenes satelitales y los desarrollos que han hecho en primera instancia vemos que tenemos un mapa de ecosistemas continentales costeros y marítimos el primer mapa que saca el IDEAM fue en el 2007 un mapa que estaba en escala 1 500.000 ya este está a esta escala lo sacan en 2017 es un mapa si no baja la imagen no se da cuenta realmente lo que es si ya baja los metadatos o baja el mapa completo la información completa pues se da cuenta que requiere por ejemplo el QGIS o el AGIS para manejarlo es un mapa hecho a capas y obviamente bastante pesado pero que la información que está allí realmente es bien importante para estudios forestales la siguiente aplicación que tienen y que han venido desarrollando es la detección temprana de deforestación el IDEAM saca trimestralmente unos informes que se realizan por medio del procesamiento de imágenes satelitales de hecho de baja resolución y para utilizados para la identificación rápida y oportuna de las áreas forestales en donde existe pérdida de bosque natural no voy a discutir porque si tenemos estas alertas porque hay tanta deforestación en Colombia no es tema de mi discusión pero si es importante ver que realmente la información si está y está trimestralmente saca estos informes de alerta temprana adicionalmente también tiene un link muy interesante sobre el monitoreo de puntos de calor en Colombia este es un link que se puede que es de acceso real tiempo real donde nos muestra donde hay por ejemplo focos de incendio un mapa de calor y es tiempo real en fin definitivamente hay muchas herramientas el IDEAM realmente son instituciones que tienen investigaciones realmente de punta el IDEAM por ejemplo también sacó en el caso específico de biomasa aérea sacó este mapa de distribución de contenidos de carbono en Colombia para lo cual requirió datos nuevamente de campo siempre voy a hacer hincapié que estos sistemas por sí solo no van a funcionar mientras nosotros no tengamos estudios los suficientes estudios de nuestros propios ecosistemas difícilmente vamos a poder avanzar o sea los sistemas por sí solo no aprenden aprenden con datos de entrenamiento y esos datos de entrenamiento tienen que ser datos reales también existen muchos estudios en Colombia muchos estudios que nos hablan sobre como las estimaciones de biomasa aérea en Colombia donde aplica alguna de las tecnologías que aquí he mencionado como conclusión les podría decir que definitivamente estos ecosistemas son bastante vulnerables y que nos han lanzado todas las alertas posibles de que el cambio climático es una realidad y eso hace que si no tomamos medidas para conservar estos bosques pues estamos en peligro todas las especies que habitamos este planeta estamos en peligro entonces el monitoreo es definitivamente importante y este tipo de metodologías pues lo que nos van a permitir es a medirlo a gran escala a escalas regionales o a escalas nacionales el aumento de las de las imágenes satelitales que antes eran bastante costosas pues actualmente hay mucho más imágenes y muchas de ellas gratuitas y las que se venden que son a muy alta resolución pues ya tienen precios más accesibles pues va a ser que los estudios pues puedan aumentar definitivamente las observaciones satelitales por sí solas no es la única respuesta requeriremos seguir realizando mediciones en sito mediciones de trabajo en campo la de teledetección la tecnología de machine learning los modelos basados en datos y los principios ecológicos si los unamos en un solo sistema pues tendrán todo el potencial necesario para hacer estimaciones globales de cuantificación de biomasa tenemos entonces los desafíos de los próximos años es que los países en el trópico generemos nuestros propios diseños definitivamente no podemos sencillamente tomar un sistema que haya sido probado en otra región y tratarlo de implementar requerimos nuestro propio sistema nuestras propias investigaciones en ese sentido el grupo de investigación al cual pertenezco viene trabajando sobre esa línea base de los ecosistemas tropicales prácticamente estamos trabajando en los llanos orientales y nos encontramos realizando pues un trabajo que hace parte también de mi tesis doctoral sobre captura de carbono en poblaciones silvestres de la palma de Moriche un poco la referencia y muchísimas gracias por escucharme excelente muy buena intervención Helis acá en el chat están tímidos no pusieron nada por ahora pero bueno hagamos el siguiente entonces seguimos con Martín y ahí hacemos la sesión de preguntas al final entonces si quieres deja de compartir y Martín pone la presentación de él entonces nuestro siguiente estudiante Martín Riascos es ingeniero civil profesor de la facultad de ingeniería acá de nuestra universidad y también estudiante del doctorado en agrociencias del sexto semestre Martín nos va a contar de la temática de su proyecto entonces Martín ahí tienes el público para que te escuche muchas gracias doctora Carolina un momentico estoy compartiendo la presentación entonces un momento un momento un poco dentro del computador ya es visible ya para mí está cargando acá todavía pero ya como un momento ahí ya 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 se ve listo bueno ok ahí estoy compartiendo ¿cierto? está grande la presentación perfecto sí ¿completo? sí muchas gracias bueno muy buenas tardes para todos mi tema de investigación para el día de hoy para el encuentro para el encuentro de agrociencias potenciales de usos de las tecnologías digitales en el sector agropecuario es la utilización de imágenes digitales VIS para el control de la evolución de la durabilidad y las pérdidas de componentes orgánicos en cenizas su producto del procesamiento de la palma de aceite para ser empleados en el mejoramiento de caminos agrícolas esta es una parte de la investigación que estamos desarrollando dentro de mi tesis doctoral que estoy en con tutela con la universidad de la Salle y la universidad portínica de Cataluña mis directores el doctor Diego Aponte la doctora Marila Barra y el doctor Orlando Rincó listo bueno vamos a hablar un poco del contexto de la producción de aceite de palma actualmente en Colombia se producen cerca de 8 millones de toneladas de fruta fresca de palma de aceite según fuentes de pf de palma Colombia realmente es el cuarto actualmente el cuarto mayor productor detrás de los países del sudeste asiático detrás de Indonesia Malasia y Tailandia Colombia produce cerca de 1.68 millones de toneladas de aceite de palma por año esto lo cataloga como el líder en la región y este digamos esta cifra ha ido aumentando en los últimos años paulativamente la palma de aceite en Colombia pues hablando de un contexto geográfico encontramos que los principales cultivos se encuentran en la zona pacífica sur en la zona de los llanos orientales en centro oriente y en la costa pacífica actualmente para el año 2021 se contaba con 590.188 hectáreas sembradas esto generaban una más o menos producción de 1.68 millones de toneladas de aceite de los cuales 704.127 toneladas se exportan que equivalen a 4.1 billones de pesos y representan básicamente el 9.1% del PIB agrícola eso se logra debido a que según el censo de EFE de Palma se contaba con 68 plantas extractoras activas ubicadas en las diferentes zonas de la geografía de Colombia hablando ya un poco más sobre el contexto de mi investigación doctoral sobre la cosa que estoy realizando es digamos me enfoco básicamente en el desecho que se está generando para la producción del aceite de palma el aceite de palma pues es conocido por ser utilizado en diferentes industrias como jabones otro tipo de de alcoholes entre otros y digamos que de todo esto del procesamiento del aceite queda una biomasa la cual es calcinada y al calcinarse esa biomasa para generar energía dentro de estas calderas de producción se genera un carbón que es una ceniza digamos de del proceso esa ceniza básicamente se estima que por cada cuatro kilogramos de aceite se genera un kilogramo de ceniza de palma digamos podemos hacer cuentas que en Colombia estarían generando en ese orden de ideas aproximadamente 350 mil toneladas de ceniza de palma entonces esto digamos que nos lleva a pensar en cuáles son los problemas ambientales que se generan la exposición de esta ceniza esta ceniza normalmente pues después de generarse se deposita al aire libre en digamos en unas zonas de depósito y no tiene un tratamiento final o sea solo es expuesta se puede generar contaminaciones en las zonas abedañas y generando problemas también de sanidad a la digamos a la población circundante los que están trabajando o personas que están en la zona eso pues nos ha llevado a pensar en la utilización de ese desecho que ya se han investigado en otras partes del mundo especialmente en su deseo asiático como la utilización de este residuo en otro proceso entonces encontramos dos tipos de ceniza como lo expliqué anteriormente vamos a llamar la ceniza en fresco la ceniza que es recién producida que sale de las calderas y que es recolectada y posteriormente la ceniza en estado reposado la que la ceniza que ya lleva un tiempo y que ha estado sometida a diferentes procesos de agua y de sol y que ha estado expuesta y ha generado procesos de lixiviación entonces con base en la bibliografía pues se ha encontrado que la esa ceniza a medida que se le hace un proceso de tratamiento técnico para poder ser utilizada como subproducto dentro de la construcción en este caso que se va generando la pérdida de masa debido a la pérdida de materia orgánica también su color parte de unas tonalidades oscuras hacia unas tonalidades más claras entonces como se puede ver en este gráfico descriptivo entonces el cambio de pérdida de materia orgánica y el aumento de temperatura pues va a generar también un cambio de color ya con respecto a la ceniza como tal la ceniza que proviene del filtro de manga es la que tiene mayor potencial y es la que estamos utilizando actualmente para la investigación esta ceniza tiene un tamaño de partícula fino tiene un alto continuo de carbón su composición química está digamos esa ceniza está compuesta principalmente por silicio potasio como digamos un gran componente y en proporciones más pequeñas potasio calcio magnesio hierro aluminio y cloro la materia orgánica que puede llegar a tener es cercana al 24% del material esa composición química digamos nos ha arrojado el alta que tiene un potencial alto para ser activado térmicamente para ser utilizado como un cementante alternativo entonces que es lo que vamos a hacer digamos lo que estamos haciendo actualmente en la investigación es transformar esta ceniza que parte de un residuo en un cementante alternativo el cual va a ser utilizado más adelante para hacer estabilización o mejoramiento digamos de vías rurales al realizar o generar una estabilización del suelo o mejorar las propiedades combinando esa ceniza tratada y ya activada térmicamente y posteriormente con otros procesos generar un cementante alternativo para que se pueda ser utilizado en la mejora de los caminos que nos ha arrojado básicamente esta ceniza que es digamos un diseño de difracción de rayos X que nos permite observar cuál es su composición mineralógica nos habla que esta ceniza está compuesta principalmente por sílice cloro de potasio y sulfato de potasio las investigaciones pues muestran que estos compuestos esos minerales son esenciales para poder generar una acción pusolánica una acción cementante y que pueda ser activado o tener un gran potencial pusolánico su granulometría básicamente es una granulometría fina realmente pero después de pasarla por un cribado un tamizaje por la malla 200 que son 75 micras de tamaño digamos toda la ceniza pasa por ese tamaño por ese tamiz y quedan retenidas algunas partículas que son partículas gruesas estas partículas gruesas no son tenidas en cuenta en ese proceso y sobre ese material pasante realizamos una granulometría por medio de la hidrometría y nos dimos cuenta que su principal el porcentaje del tamaño de la partícula está ubicado entre las 6 micras hasta las 70 micras entonces vimos ya de esa ceniza que ya inicialmente la caracterizamos y ya nos dimos cuenta que tenía un gran potencial pusolánico para hacer un cementante alternativo procedemos a hacer la pérdida por materia orgánica en el cual hicimos en laboratorio bajo condiciones controladas acá tenemos la mufla utilizada en la cual colocábamos dentro de unos crisoles unas cantidades de material y posteriormente lo sometíamos a una rampa de temperatura para hacer los cambios térmicos y básicamente el material permanecía una hora dentro permanecía una hora a determinada temperatura para hacer su proceso de calcinación a medida que iba aumentando la temperatura nos dimos cuenta que también su color iba variando y también su textura entonces partimos de una ceniza natural que tiene un color oscuro una tonalidad oscura a medida que pues se iba aumentando la temperatura a 350 grados 550 grados 750 900 hasta 1000 grados iba cambiando la tonalidad eso debido a la pérdida de la materia orgánica la materia orgánica pues genera esos colores más tonalidades más oscuras entonces bueno al ya haber realizado ese proceso térmico nos dimos cuenta que la pérdida de materia orgánica dentro del material alrededor del 25% es lo máximo que llega a perder su comportamiento inicialmente hay una pérdida del material de materia orgánica y de agua que está en la estructura posteriormente se estabiliza un poco la pérdida porque dentro de la microstructura se empieza a perder pequeñas cantidades de agua y posteriormente luego existe otra pérdida de masa debido a que ya se empieza a generar una fase amorfa dentro del material y se va a unas cristalizaciones entonces bueno decidimos hacer unos ensayos de difracción de rayos X ya la ciencia procesada la ciencia procesada pues a 850 grados nos mostró que los componentes se mantenían sílice cloro de potasio sulfato de potasio ya encontrábamos ahora fosfato calcio magnesio y silicato aluminio potasio entonces ya podemos ver que su acción pusolánica empieza como a activarse dentro de su composición química es muy similar a la composición química que tenemos inicialmente de la ceniza cruda que tenemos sílice potasio como elementos principales posteriormente tenemos fósforo calcio magnesio hierro aluminio ya baja el contenido de materia orgánica el contenido de materia orgánica ya es un porcentaje menor y es un porcentaje tolerable ese es digamos el cambio fundamental y eso ya nos indicaba que es un material que ya puede estar en proceso de hacer una segunda fase que ya es llevarlo como material pusolánico o como un geopolímero con activadores alcalinos o un material pusolánico con adición de hidróxido de calcio en cuanto a la microscopía electrónica de barrido que nos permitió mirar la microstructura y mirar esa digamos esa textura esa morfología del material encontramos que la ceniza igual que muchas cenizas su forma es esférica y encontramos que su forma es redonda son partículas redondas que a medida que se aumenta la temperatura de calcinación los esos punticos que ven acá que son digamos concentraciones de carbono se empiezan a generar unos amorfismos y prácticamente sigue siendo la misma esfera pero ya ha cambiado su morfología eso demuestra el cambio de color también esos colores esas tonalidades más claras que nos empezaron a dar eran debido a la pérdida de esa materia orgánica ese carbón que tenía la partícula entonces en cuanto a su composición elemental tenemos una por un camino que es la activación y ya generar el cementante alternativo y por otro lado pues empezamos a enfocarnos un poco en la colorimetría empezamos a mirar las coordenadas de cromaticidad que nos indicaba que esos colores con un colorímetro estaban en un un sistema cromático de color LAB miramos que el material estaba cerca de los colores amarillos y la distancia euclidiana que pues nos demostraba esa luminosidad como aumentando empezaba a generar un aumento lo que ya se había evidenciado entonces empezamos el problema que empezamos ahora a mirar era como esto es una tecnología que queremos aplicar para que sea utilizado por pequeños por diferentes actores involucrados como algunos empresarios digamos gente que produce este desecho encontramos digamos el gran reto era poder generar el reto continua que es que se pueda generar esa transformación de ceniza que se pueda realizar en diferentes tipos de hornos no convencionales nosotros hicimos la transformación en un laboratorio dentro de ese laboratorio pues tenemos las cosas controladas pero realmente se pueden encontrar hornos artesanales en los cuales también se puede llevar a esa temperatura digamos no muy bien controlada pero se puede llevar a esa temperatura y se puede hacer ese primer proceso que es el proceso térmico para poder empezar la primera activación del material para que pueda hacer nuestros procesos entonces empezamos a estudiar el color y desarrollar una herramienta BIS dentro de la Universidad de la Salle en el laboratorio Avelac empezamos a generar un análisis digamos de todos estos sistemas cromáticos para empezar a generar unos parámetros de referencia y de control que puedan ser utilizados cuando se tengan unos hornos digamos unos hornos tecnificados y que sean unos hornos artesanales y que esos colores puedan ser más o menos una base para poder generar un control de esos materiales entonces dentro de ello utilizamos el programa DevLab Geoimagen que se puede ver aquí a la mano derecha y encontramos la cámara de análisis de color entonces ¿qué nos encontramos? empezamos a generar diferentes a los diferentes cambios de cambios térmicos que realizamos generamos su respectiva imagen su respectiva toma de imagen y nos dimos cuenta que a medida que la temperatura aumentaba la materia orgánica disminuía y eso generaba que sus colores empezaran a cambiar empezaban de unas toneladas más oscuras cuando la ciencia es natural cuando empiezan los tratamientos térmicos empieza a generar unos colores más claros hasta llegar a digamos una temperatura de mil que fue la temperatura evaluada entonces empezamos a a generar este procesamiento de imágenes y nos dimos cuenta que dentro del sistema cromato cromatográfico de RGB a medida que aumentaba la temperatura ¿sí? sus valores de red, green and blue aumentaban ¿sí? rojo verde y azul aumentaban y eso generaba que pues que a medida que se va apareciendo la materia orgánica pues sus colores son más claros dentro de dentro del sistema HSV que nos presenta el tono la cantidad de brillo y el color y la cantidad de color también nos mostraba un aumento y en el sistema LAV pues generaba que la luminosidad a diferencia del colorímetro no estaban en la línea sobre la línea B que pues era entre amarillos y azules sino que estaba dentro de la línea A que eran verdes y rojos se hizo pues la rosa de tonalidades y dentro de este gráfico nos pudimos dar cuenta que la ceniza natural a pesar de tener un color oscuro como lo podemos ver acá sí tenía una variabilidad del matiz se consideraba un color complementario debido a que su comportamiento de color dentro de este círculo cromático están en 180 grados cada uno de los colores eso digamos no se a simple vista debido a que esos colores tan oscuros generan que el ojo pues solo mire un color negro pero sí hay una variabilidad y eso es debido a los diferentes componentes de materia orgánica que tiene a medida que empezamos a calciar el material ya dentro de esas tonalidades grises y después que llegamos a los mil grados nuevamente el color empezó a generar una dispersión de puntos si podemos dar cuenta acá la la ceniza calcina a los mil grados presenta unas pequeñas vitrificaciones entonces esto ya no es deseable dentro del material porque esas vitrificaciones pues no generan una actividad pusolánica entonces nos quedábamos que dentro de entre 550 grados y los mil grados está la temperatura perfecta para poderse controlar y evitar esas vitrificaciones dentro de el software también analizamos el modo cromático RGB aquí podemos ver la ceniza natural a 550 grados ya mil grados dentro del espectro rojo si se pueden dar cuenta los colores aquí no coinciden con que sea rojo sino que el color lo que nos indica es básicamente entre más azul esté es menos concentración de color y entre más rojo esté es mayor concentración de color se pueden dar cuenta que a medida que se calcina la la muestra obtiene colores rojos en mayor cantidad o sea la intensidad del color rojo aumenta bueno aquí hay unas pequeñas dispersiones que es debido a los pequeños espacios que se generan en la toma de la muestra pequeños vacíos pero esos después se depuran entonces ese es el color rojo si nos podemos dar cuenta podemos ver voy a activar la tonalidad verde voy a activar ahorita la tonalidad verde y se puede ver los cambios de concentración del color aunque dentro de la ciencia natural se mira que es negra se puede evidenciar que hay unos cambios dentro de esa tonalidad verde y ahora voy a activar el color azul entonces podemos ver como no mira negro completamente en la ciencia natural pero hay una variación dentro de los colores la ciencia 550 grados Yamil pues es más evidente esos cambios y pues nos arroja que básicamente aunque va aumentando esa luminosidad va haciendo una tendencia hacia los colores rojos entonces aquí tenemos los cambios de tonalidad los que acabamos de ver anteriormente entonces eso es muy perceptible para la vista entonces hay cosas que digamos nosotros miramos unas tonalidades pero el ojo no alcanza a percibir pero esta herramienta de software sí la alcanza a percibir entonces esto nos empezó a llevar a empezar a investigar digamos cómo podemos digamos regular o digamos hacer un control del material de la calcinación del material en función de estos diferentes sistemas cromáticos por otra parte usamos el espectro de colores el espectro de colores pues nos muestra básicamente que a medida lo que miramos anteriormente que a medida que aumentamos la temperatura los digamos los colores RGB más hacia la derecha que indica pues mayor intensidad del color cuando llegamos a los 1000 grados el valor ya se empieza a quedar en una dispersión lo que habíamos hablado anteriormente todas esas vitrificaciones y todo ello generan que ya el color se empieza a dispersar y eso es lo no deseable dentro de nuestro de nuestro proyecto que el material pues no podemos utilizarlo en esa condición el diagrama de cromaticidad de SIE nos muestra que inicialmente estábamos dentro de los colores oscuros y empezaba tiene una tendencia hacia los colores rojos como podemos ver acá y se genera una tendencia hacia los tonos rojizos entonces digamos ya empezamos a encontrar ello y generamos una comparación de la imagen generada por el software y con el equipo de visión artificial que es lo que estamos realizando versus que teníamos con el colorímetro con el colorímetro teníamos mucha dispersión de los valores en la distancia eucliana que nos muestra pues como va haciendo esa percepción de color entre el aumento de luminosidad y el software pues muestra una mejor correlación entre los valores aquí podemos ver en las coordenadas de cromaticidad de LAB mientras el colorímetro está más enfocado hacia los colores B que son amarillo y azul el la primera herramienta pues muestra que están más hacia los colores rojizos entonces ya nos digamos que estamos en el punto de analizar y de empezar a generar toda la forma que se que se pueda controlar mediante por medio de esa herramienta por medio del color se pueda controlar mejor la temperatura a la cual debe estar o digamos de otra forma explicado cuál es el color ideal que me genere que me garantice que el material pueda ser utilizado ¿sí? porque ya lo hablamos anteriormente que en algunos lugares pues los hornos no son muy tecnificados entonces por medio de la herramienta se podría realizar y esto pues lo que lo pretendemos llevar es una herramienta tipo smartphone que digamos se pueda por medio del smartphone por medio de una serie de recolección de imágenes con el smartphone poder saber si el material tiene la temperatura ideal para poder utilizarse para la siguiente fase de la activación ya sea como geopolímero o como material posolánico añadiendo hidróxido de calcio las conclusiones los resultados obtienes a partir de las pruebas obtenidos comprueban que a partir de la amplia disponibilidad de tecnologías de smartphone con cámaras digitales de alta facilidad de alta calidad la resolución y el pixel pitch o sea la distancia entre pixel en el mercado de fácil acceso para las personas es posible hacer transferencias al sector agropecuario de sistemas para el control de calidad de procesos agroindustriales a bajo costo aquí pues lo que hicimos fue un proceso que era lo de un proceso térmico de calcinación de la ceniza y controlarlo bajo imágenes puede ser aplicado a otros procesos agroindustriales también y a bajo costo se puede establecer parámetros de correlación de luminancia bis con cambios térmicos como lo vimos anteriormente comprobamos esos cambios de luminancia y que estaban asociados a esos cambios térmicos y que pues básicamente es en función de la pérdida de materia orgánica se encontró que el análisis global de imágenes bis es viable para el desarrollo de una aplicación digital para el control de la evolución de la ceniza a la temperatura ideal fundamentada en la tecnología de smartphones lo que hemos hablado es poder con el medio de la smartphone generar el control térmico de la ceniza que se puede producir en un horno que no esté tecnificado y saber si todavía le falta o todavía necesita mayor temperatura menor temperatura para seguir el proceso y se puede definir como los análisis superficiales los cambios de color mapean los cambios estructurales y las transformaciones texturales de la ceniza como lo podemos ver con el análisis del RGB entonces podemos darnos cuenta como estos cambios de color pueden significar o podemos evidenciar cambios texturales de la ceniza entonces esa es una parte que estamos generando dentro del proyecto de investigación que está enfocado hacia el uso de tecnologías muchas gracias por su atención quedo atento a sus preguntas listo martín muchas gracias déjame ver no sé si acá en el chat nada no veo no sé si es que hay siempre cuando va a mandar preguntas que por favor ponga a a los a todos los presentadores para que pueda ver acá bueno la la autora Liliana tuvo que que ausentarse para participar en los en los grados que están ocurriendo esta tarde en la sede de Chapinera entonces dejo acá un saludo muy grande a todos ustedes agradeciendo toda la la participación y y y la asistencia acá al evento bueno entonces para hacer ahí un un cierre de esto creo que cumplimos mucho con al 100% acá con nuestro objetivo cumpliendo con el tema y hablando de las de la agricultura de la 4.0 de las agrociencias 4.0 que es el el destino el futuro donde tenemos que llegar y vivimos ahí con los con nuestros invitados a lo que están haciendo allá afuera y creo que cerramos de una forma muy bonita acá con Helis y con Martín mostrando a ustedes lo que nosotros estamos haciendo acá entonces creo que vamos por un buen camino felicito a Helis a Martín por sus por sus avances por estar comprometidos ahí con el desarrollo de Colombia de de este país que me recibió acá de mucho cariño y listo entonces le agradezco la compañía de todos ustedes por esta tarde acá dice que el doctor Yair felicita a todos ustedes por todo el evento creo que fue muy productivo gracias por acompañarnos acá hasta el final pero creo que estamos de acá muy inspirados entonces muchas gracias Helis muchas gracias Martín a sus sus tutores por organizar este trabajo tan tan bonito entonces feliz tarde a todos ustedes que estén muy bien gracias hasta luego a todos